Ahora sí, en teoría estamos en directo Vamos a ver un momento Si funciona Sí, sí que estamos en directo Y se me ve la cara ¿Por qué no me habéis dado retweet? ¡Voy! ¡Sois una vergüenza todos! Bueno, pues estamos en En Fortnite Chaval, mirad la historia de esta Si es que yo iba para cartelista Verás lo que ha hecho Bueno, vamos a jugar este juego Que nadie conoce, un juego muy indie Es un multiplayer que ha salido hoy Y como es quien dice Básicamente ha salido hoy ¡Uy, con colorines! Bueno, José, le tienes que dar a... En Twitch pone en directo Hollow Knight, buenísimo No, ya está cambiado Si actualizas... ¿Eh? Menuda mierda de... ¿Cómo va a poner en Twitter Hollow Knight? Pone... Jugamos a Fortnite Abajo sale el icono de Twitch Y pone... Le Villagames, Twitch En directo Hollow Knight Porque no se ha actualizado Pero ya ahora sí Vale, pues vamos a jugar ¿Vale? ¿Qué os parece? Hablando contenido 100% Completar de escuadrón Tranquilo, tranquilo No toques nada, José No toques nada Este juego... Este juego es maravilloso Escucha Es tu primera vez, ¿vale? Sobre todo... Por favor, sé gentil Sobre todo, estate lo más cerca Lo más cerca de Corea y que se pueda ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para hacer de fe? No soy tan bueno Como habla Mrs. King En este mundo... Sí, en este mundo Hay dos tipos de personas Los que invierten mucho dinero Y los que no ¿Vale? Y tú y yo no hemos... Bueno, eh... Josema Tienes... Acostúmbrate a los movimientos Tienes... De tiempo esto Te... Te puedes mover Sí, es que estoy yendo a por uno Sí, pero que ahora no nos puede... Que ahora si le pegas No pasa nada, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que aún no... Ahora va... Vale, Josema, escúchame Eh... ¿Cómo se abre el mapa en consola? Con el... Ah, con el... La pantalla táctil Ya, ya, ya lo tengo Vale Vale, chicos Vamos aquí a señorío de la sal Vale, Josema ¿Cómo se salta, Corei? Con la X Josema, cuando yo te diga... Espera, Josema Salto contigo Vamos a bajar todo el paya Vale, Josema ¡A bosque, corre! ¡No! Que en el bosque no hay nada Pero, Josema Apunta hacia abajo Tienes que apuntar a... ¿Por qué le has dado espacio? Que ya le ha abierto el paracaídas No puedes cerrar Venita a Pueblo Tomate ¿A qué? Josema Eh... Muévete... Muévete hacia Pueblo Tomate Vale, Pablo, Pablo Vamos a salir fuera de la squad que estamos solos Vamos a subir aquí arriba Que hay una puta mierda Pero... Muévete hacia Pueblo Tomate Ahí va, que me he enganchado en los árboles Ahí va, me puedo enganchar Madre mía Quédate esas casas de ahí Yo voy a... Eh, que me he enganchado en los árboles Oye Oye Oye, que me... Ah Vale Ay, que estoy... Vale, Josema, espera ¿Dónde estamos? No lo sé Estoy perdido Vale, vale, vale Escucha Ven, Josema Ven, ven Sígueme, sígueme Sígueme Josema, sígueme Sígueme Vale, voy a... Pablo, te recomiendo salir de... O sea, cuando salgas por detrás Vale, escúchame, Josema Cuando veas gente Eh... Intenta pegar Pero... Pero a lo mejor... Si les puedes dar Pero a lo mejor... Si están a 300... Exacto, a lo mejor no funciona cuando les pegues Si están a 300 metros Y crees que pueden tener... Ven, sígueme, sígueme Que le disparan al pobre Sígueme, sígueme, sígueme Estamos yendo para allá, pero... Nosotros también Sígueme, sígueme, Josema Sígueme, Josema Sígueme, sígueme Madre mía Me habéis dejado la oveja herida Ven Vamos a esta casa Es que parece que yo sé jugar Pero yo... A mí no me gusta este juego Mira, mira, mira Tengo una pistola Mira, te la voy a dar, Josema ¿Vale? Toma, toma, toma Te la voy a dar, toma Y la munición Mira qué bueno soy Vale, escucha Eh... ¿Te la equipas? No, 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 no No toques de momento de construir Te la equipas y puedes disparar a la gente ¿Vale? La gente muere cuando las balas impactan en su cabeza Vale, me disparan Pablo Eh, Josema, sígueme, sígueme ¡Oh! ¡Ya he muerto! ¿Qué ha pasado? ¡Corre! ¡Abandóname! ¡No, no, no, no! Métete aquí abajo Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Josema, aquí abajo Aquí abajo, Josema Ven hasta aquí, ven hasta aquí Creo que están ahí ¡Socorro! Vale, te estoy curando, eh Vale, viene por... ¡Viene! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre! Cuando venga aquí Josema, prepárate Cuando venga aquí le hacemos un bugake ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Ahora corre! ¡Métele, métele, métele! ¡Wow! ¡Josema, lo tenemos, lo tenemos! ¡Sí! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Corre, coge, eso es un fusil! ¡Ah, me ha matado! ¡Ay, que hay otro! ¡Sí, me mata! ¡Eso le ha salido de la mano esta partida muy rápido! ¡Ay, casi! Vale, tengo que... Tengo que bajaros el volumen Porque no lo veo en el juego ¡Ay, que hay que decir Que hemos durado más de lo que yo me esperaba! A ver... Eh... A ver... Vale... Cosas que han ido mal, ¿vale? Ahora vamos a hacer como en... Tal... Cosas que podrían haber ido mejor ¿Vale? Cada uno ha caído en un sitio Sí... Para saltar, quedándole a la X Tienes que saltar Cuando yo te diga salta, ¿vale? Después Vale No abras el... No abras el paracaídas antes de tiempo De hecho, tienes que... Uy, Pablo, ¿se ha ido? No, es que cuando... Si están en play Muchas veces al terminar una partida Se... Se saca ¿Por qué? Eh... El sistema Ah Oye, ¿cómo salgo yo...? Bueno, le invito Eh... No, 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 no Ya está Con el círculo Manteniendo círculo Sí, vale Entonces, Josema Así de fácil Tú cuando... Bueno, Jominis A Jominis no le oís Porque... Porque te has salido Pero no salgas de ahí Álvaro Cabeza ¿Quién es Álvaro Cabeza? Eh... Un amigo Ah, vale, verdad Sí, no Que me salía ahí Que estaba en línea A ver, Josema ¿Te juego con él? Sí, creo que una vez Que os fuisteis todos Y me dejasteis solo con él Y dije Ah, ahora es amigo mío Madre mía, Ángel Es un negrazo de... De toma de dama, eh ¿Ha visto? Eh... Pablo, no te oímos Lo siento Lo hemos intentado Pablo... Pablo es como el de los G.I. Joe El mudito Lo hemos intentado Bueno, a ver, Josema Escucha Cuando... Cuando tal O sea, cuando tal No abras el paracaídas Te puedes dejar caer De hecho Intenta mirar hacia abajo Para caer más rápido Y al final se abre solo Hay una teoría De que la gente que paga dinero O sea, que tiene skins Eh... va más rápido Yo estoy a favor de esa teoría Eh... Así... Pero aún así Tenemos que tener Con lo que tenemos Hola, eh... Persona que ha entrado Al streaming Eh... El caso Tú intenta caer donde yo Intenta ir donde vaya yo Porque yo intentaré ir Donde va Corei Y Corei Sabe de esta mierda Salta, Pablo En pocas palabras Y sobre todo Tú estás grabando, Ángel Pero el que manda es Corei Exacto Y cuando... Cuando veas gente mala Dispara Eh... Los saltitos Esa es la polla Para cuando ganes Vale Y cuando veas gente Dispara Si les puedes dar Si ves a un señor A 200 metros En la cima de una montaña Encima de una torre Y crees que vas a fallar No dispares Porque dirás Eh... Si alguien me ha disparado O sea... Exacto Pero sin embargo Si él te está viendo Y ves que puedes disparar Le dispara Porque aquí las balas Van donde le da la gana En este juego las balas Ahora hay más ahí Hay más... Ya, claro Eso te han contado a ti En la escuela de este juego Si estuve viendo videos Y comparaciones Y reviews Vale Otra cosa, Josema Existe una cosa Probablemente te hayas dado cuenta Que se llama construir ¿Vale? En este juego La gente tiene la mala costumbre De for... ¡Saltó! ¡Ya saltó! ¡No, no, 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 no! Vamos aquí, chicos Que está al final ¡Josema! ¡No, no, no! Una madre que te valió ¿Dónde vamos? ¿Josema? Vale Escucha Quiero que saltes cuando yo te diga Solo cuando yo te diga Vamos ahí Porque habrá menos gente Porque la gente que tiene miedo Se irá al final Y será más fácil para nosotros Tienes que saltar Cuando yo te diga Que me cago en la leche Josema Mira hacia abajo Mira hacia abajo Mira hacia abajo Vale Elige un objetivo Elige el sitio Que más te guste Vale, veo un puente Vale Pues ese puente no Josema, intenta llegar aquí Que si no Ve hacia donde está Corei Ve hacia donde está Corei Corei es punto amarillo Llegas, llegas Con el paracaídas Llegas de sobra Vale, venga, venga, venga Vamos al señorío Muy bien, muy bien Muy bien, Josema Venga, te vas haciendo a la idea Vale, que cada uno pille sus casitas Exacto Y si tiene alguien en la misma casa Que vosotros Corred a otra casa Ahora, Josema Tienes que intentar Lootear 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 es un verbo De primera conjugación Que significa robar cosas ¿Vale? Sí, realmente te metes En la casa de la gente Que por alguna razón Se ha ido y ha dejado sus armas En vez de dejar comida y tal Dejan armas ¿Cuál es el lore de este juego por ahí? Yo creo que hubo Si iba a preparar una gran guerra Entonces todo el mundo se estaba armando Todo el mundo A ver, tiene cierto sentido Lo pueden mezclar con el lore Del modo este de salvar el mundo En realidad De repente hubo una tormenta Y se murió todo el mundo Y se convirtieron en zombies Y después de matarlos La gente que quedaba dijo Oye, el mundo es mierda Entre todos Y dijeron Vale, vamos a robar las armas de la gente Oye, tengo algo morado Eso es bueno Eso es épico Eso es Lo morado es bonito ¿Vale? Dispara con lo morado Y todo saldrá bien Vale, Josema Pues estoy a tu lado Si oye dispar Si oye Tranquilo Vale Vale Las armas Vale, chicos Estamos todos cerca Las armas disparan Suelen pasar ¡Uy! ¡Ay! ¡Me cojones! 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 Vale, vámonos ¡Vámonos! Josema Sigue al conejo Si seguimos al conejo Esto está ganado Aquí El chuleta Aunque estamos yéndonos Esta casa la he luteado yo también Aunque creo que Creo que hay un cofre Aunque no he sabido llegar a él Vamos a esta Vale Bueno A ver Siguiente paso de la guía básica del Fortnite Josema Mira, coge este arma Que es verde Ah, bueno, no Si ya tienes una escopeta Bueno Tú siempre Intenta tener El arma morada Si no La azul Si no La La verde Si no la normal Y si es naranja Mejor Naranja es el legendario Eso es tocho Exacto Los naranjas Es lo más bonito del mundo Eso es tochísimo Es lo mejor del mundo ¿Qué haces? ¿Has construido tú la escalera esa? No la he puesto yo Vale Bájate Josema Pero con cuidado No te tires a lo loco ¿Qué haces? Vale chicos En la ciudad no hay nadie Por eso seguimos vivos ¿Qué haces Josema? Vale Josema Ahora que me... ¿Pero qué haces? Que no hace falta que... Adiós Prueba a construir y tal Exacto Bueno a ver Lo de construir yo tampoco sé construir Así que... Supongo que... Pues mira Os voy a enseñar algo Que os va a petar la cabeza Aprenderás más rápido que yo ¿Qué has hecho? ¡Ay! 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 ¡Ay Dios! ¿Qué es esto? Es ma... Es ciencia Es ciencia Es la ciencia Bueno Eh... ¿Nos vamos o qué? Ah mira Este... Mira Josema ven Coge... Bueno creo que... Josema ven Seguid por el puente Que os ha dado Bueno Le voy a coger yo Pero bueno Josema Que no hace falta destruir Todas las casas Josema Que no hace falta Que no hace falta Destruir todas las casas Josema Que no hace falta Destruir las casas Que tonto es Que no hace falta Josema ¿Vienes o qué? Sí Venga Ven Que no hace falta Hazme aquí A gasolímetro ¡Ay! Josema Por favor Ya Ya estoy Venga vamos Otra cosa Cuando vais a picar árboles Lo acabo de hacer mal Dejadlos a 50 No los rompáis Porque si hay alguien A 200 metros Y ve que desaparece un árbol Dicen Aquí hay gente Vale Notamente Anoto que al árboles Sí Aquí hay mucho olore De Oh Dios mío Aquí hay gente Y tal Luego en la realidad Cada uno cuando le da la gana Ya está Y sobre todo Si quieres llegar al final de la partida Necesitas materiales Porque el final de la partida Es construcción Acabo de romper Yo he llegado a tres finales de la partida Y creo que ni uno solo construyó nada Siempre me aprovechaba De las construcciones ajenas De hecho aquí hay un Ah no Pensaba que era un cofre Pero no Porque hay una raya blanca en el mapa Vale Esa raya Mira Esa raya Es el mal Vale Más allá de esa raya Más allá de esa raya Las cosas se van a poner moradas Y lo morado No nos gusta Vale Así que cuando las cosas Se vuelvan moradas Chicos gente delante Chicos gente delante Vale Josema Es tu momento Hay dos Hay una squadra entera ahí delante Ay Que me queda encerrado Espera, espera Que cuando te quedes encerrado en este juego Ábrete paso Aquí busca Aquí las puertas son para mierda Vale Tengo buena noticia Son dos squads Se están pegando entre ellas Vale Podemos aprovecharnos Vamos, vamos, vamos Corre Josema Corre, corre, corre Siga Coré Que Coré sabe Vale Uno fuera Vale Pablo se me dio a rushear Ayudarle Ah, me han tumbado Soy un marco de mierda Vale Vale Hemos matado a los squads Chicos Perfecto Josema Bien, bien Bien hecho Bien hecho Que este es Coré Vale, ahora No te muevas No te muevas Coré Que te tengo Y dejadme el botiquín Porfa Que tenéis todas su vida Muy bien Josema Muy bien Muy bien Muy bien Te sientes orgulloso Porque a mí me ha dado esto Bastante igual Vale Mira, un franco Mira, Josema Eh, Josema Corre, coge eso Que es bonito Tengo algo azul Que parece una poción No Eh Que nos disparan Vale, hay gente Hay gente Hay gente Los reventamos Ah Ahí Que es una squad Es una squad Yo me ni detrás Pues le he tirado Tres granadas a ese Josema Todo depende de ti Buah Josema Escúchame Donde estamos nosotros Hay como tres personas Pégales muy fuerte Vale, aprieta muy fuerte Los botones Ahí, Josema Ahora, ahora, ahora Bueno Lo hemos intentado Guay Yo lo he hecho fatal, tío Ay, Dios Maravilloso este juego, eh Eh, bueno Hemos derrotado ¿Hemos derrotado una squad O no hemos derrotado una squad? Hemos derrotado una squad Espera, no les he visto Que esto se sale Pablo Ay Ay, pues Ay, le he dado Vaya Lo siento Pablo, en realidad Ángel no quiere jugar contigo No, nada Os invito a los dos cada vez Y hasta Hola Elber Galarga Creo que no he entendido No he entendido el chiste Escúchame No he entendido el chiste Hasta que lo he dicho Joder Te ha costado, colega Es que lo No, lo ha puesto uno en el chat Dice Saludarme Me llamo Elber Galarga Y he tardado En En entenderlo Porque no Ni lo había leído el nombre Madre mía El humor ¿Quién coño es esto? La gente que te sigue por Instagram Va así de plan Son tus fans A lo mejor es el Verga Larga Que viene a decirte Un par de cositas Oye ¿Aquí ahora mismo Se puede conseguir materiales? No Esto Todo lo que Aquí nada Aquí hay más por el celular Puedes coger Cosema Mira, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven, ven, ven Ah, bueno, no llegas Que hay ruedas Y las ruedas saltas ¿Dónde? Este es espectadores ¿Cuántos? Tres Cámbialo a dos Y uno soy yo O sea, tengo a uno Y otro soy yo Ah, eres tú también Ah, qué triste Me han entrado yo también Tú también estás espectador Sí, claro, hombre Qué suerte Se te ve muy bastante bien El fornita, tío A mí me explota el ordenador A mí me explota el directo Qué tranquilidad Que haya tres personas Y las tres seamos nosotros Vale, a ver Ahora solo voy a saltar Cuando eso Exacto Vale No Cuando te diga Corei Cuando te diga Corei Corei sabe medir distancias Vamos Ahora Eh, pues se te ve bastante bien El directo, eh O sea Esperabas otra Esperabas otra mierda No, pero yo qué sé A los almacenes A mí se me congeló No, no, no Quiero ver tu chat Pero no quiero ver el directo Porque no tengo megas En mi chat En mi chat no hay nada Ahora mismo O sea Había una forma de poner Solo chat Aquí Solo chat Está lo que había dicho El tío este Pero no ¿Quién es el amarillo? Es Josema, ¿verdad? Porque va como un pato mareado Josema es el morado Ah, vale Mierda que me engancho Un árbol Vale, chicos Está cayendo gente Bueno ¿Qué hemos aprendido todo esto? Claro, tenemos que compartir casa Es que hay mucha gente Conforme vea gente Le disparas La gente es el mal Repartamos las ganancias Dios de puta Dejadme algo a mí A ti ni agua Una pistolita o algo Nada Ahí hay una escopeta Ok, Ángel Si quieres venir Voy, voy, voy Es que he encontrado Un lugar muy bonito Vale En la casa de al lado Hay gente Pablo y Josema Vienen hacia aquí Ah, hay gente afuera Voy, chicos Voy Momento Espera, espera He cerrado la puerta He tardado demasiado Hostia Voy a morir Me han dado por la granada ¿De qué te sirven las skins, eh, Corei? Pablo, creo que vas a morir Nada Nos han pillado muy mal A ver Son un John Wick Un osito Ay, hasta luego Uno se ha comido la skin Una trampa Voy, voy, voy Llego allí Os salvo, chicos Madre mía No vais a ver nada más heroico En este mundo, eh Vale, Ángel Me van a matar ahora mismo No, no, no No os voy a salvar a ninguno Voy a mataros Voy a matarles Ángel Que te calle No, no estás en el puente, cabrón No, no estás en el puente Ah Bueno, pues ha sido rápido Vale Este nos ha ido muy mal Eh Y me he quedado mirando Y me he quedado mirando Y me he quedado mirando el huevo Como mierda Madre mía Entonces ¿Cómo hago para ¿Cómo hago para no...? Sí, la mayoría de las partidas de Fortnite suelen ser eso ¿Cómo hago para no...? No echar a Pablo? No se echa Es que cuando termina la partida A veces sale sin querer O sea, la play te tira Ah, bueno Pues da igual Lo agrego y ya está Invítalos Si me cuesta nada Agregarlo cada vez Uy, Josema está Uy, Josema está en privado Josema, te has puesto como en privado ¿Qué? Que te has puesto en privado Que no te puedo invitar Ya, ya Ya estoy Es que estaba viendo la tienda Yo que sé Por mirarme una skin o algo No, no No Josema, no caigas Josema, no ¿Qué? Dale, Vanguardia oscura Que no Que no lo hagas Ángel Si sabes perfectamente Que vamos a acabar jugando más No No Mi idea es hacer esto Y nunca más Ángel Échate Dos directos de estos A la semanita Hay millones de juegos Mejores que esto Mira esta skin que chula La del fantasma está mola ¿Cuál es la del fantasma? Este que es como un espectro Súper chungo Alguien ha hablado por el chat Ah Pero como no puedo verlo Porque algún desgraciado No me ha dejado Yo que sé ¿Qué dices? Nada Yo Josema Hazte streamer de Fortnite Yo no me haría streamer de Fortnite Porque solamente Para aprovechar las horas de Fortnite Pero no puedo verlo No, pero cuando tenga Cuando tenga el un PC Si le gusta Se hace el streamer Y hace los directos Josema lo que dice Es que no le Josema lo que dice Es que no le gusta Grabar solo Pero si puede grabar Aunque sea conmigo Contigo Aquí vamos Vale Vamos a los chinos Salta Ah, vale Hijos de puta Madre mía Hay uno que está cayendo en llamas Sí Eso es un pase de batalla Puede pasar Puede pasar Oye ¿Qué pasa si caigo en el mar? Nada En el mar Te mueres Vamos Pues eso Una forma rápida De terminar la partida Venga Josema Que ahora hay poca gente aquí No hay nadie en el cielo Solo nosotros No sé si cae alguien Yo voy a coger un arma No, yo no he visto a nadie cayendo Solo pillo granadas En este juego Looteo Da que desear A veces No sé lo que es esto Tengo una poción ¿De qué? ¿De escudo? Eso te da un escudo Y bueno Ya está Eso está bien Poco Poco más que decir, ¿no? Oigo un cofre ¿Queréis una pistola? No Es que tengo dos Bueno, pues ¿Te molestan? En el inventario ¡Sí! Pues suelta Si no te cabe Suelta nada Puedes soltarla ¿Cómo? Cogiendo otra cosa de encima O no Vale O con la fecha arriba Entras en el inventario Oh, cofre Oh, medkid Oh, una arma dorada Madre mía Madre mía Ya está ganado esto, chicos Sí, sí ¿Qué arma dorada? Eh... Es un fusil ¿Un fusil de asalto? Sí Es la SCAR Hostia, que buena La SCAR Legendary es la mejor arma del juego Madre mía, pues ya está Ya está Chicos, hemos ganado Ah, pisto, Josema Hemos ganado Me han chivado por el chat Que me deja un cofre en una escalera ¿Ves? Para esto sirve el chat Me cago en la leche ¿Quién te lo ha chivado? ¿Dónde estaba...? ¡Uy! Te mando... Es que hago disparos No, tranquilo Ay, Dios, qué asco da Josema En este juego no puedes disparar a tus amigos Porque los pones muy nerviosos Y antes había fuego amigo Te habría molado, Josema Podrías matar a tus amigos Yo he vivido esa época Yo he jugado a esto con fuego amigo Creo que sí No sé por qué me suena mucho Yo me acuerdo de... Ir con Pablo Con otro Pablo Me has mentido Bajo la escalera no hay nada Estar huyendo de la tormenta Estar a punto de llegar Y decirle No te puedo ver así Y matarle Y el que llego, hijo de puta Y yo no llegaba Y llegaba Y llegaba, obviamente Josema, vámonos de aquí Tío, que quiero entrar aquí Dice, debajo de la escalera de madera Te la has vuelto a pasar Joder Lo siento, amigo Está aquí Vaya Lo he roto Vaya 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 ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que pasa cuando no eres un pro player De este juego Hay que irse al... Eh, déjame eso, Josema ¿A qué? La poción Ah, no No me la puedo tomar Soy gilipollas Es impresionante La ciencia Lo hace realidad Tenemos que irnos aquí Pensaba que no tenía escudo Sí, vámonos Que tenemos que irnos aquí Chicos Sí We must go O sea, estamos Vamos a tiempo We must go No, eso es show must go on Pues ahora es we must go on ¿Queda claro? ¿Se apunta bien con la mierda esa de consola que tienes? Yo hubo un tiempo en el que me gustaba jugar en play Y ahora ya no puedo Ahora de repente es como extraño Vale, vamos con Pablo, Josema ¿Cómo se corre aquí? ¿Con cuál se corre en la play normalmente? Pues con ese Ah, vale ¡Anda, mira! Si es nuestro Jorge Bueno Eh... Si es el Jorge que creo que es Eh... Nos está viendo Jorge... Coreí Jorge, Jorge Pérez No Hipólito ¿Te imaginas? Dios, ¿te imaginas Hipólito? ¿Molaría? ¿Molaría tanto? Sí, es Jorge Pérez Hola, Jorge Hola Hola, buenas Y si no eres Pérez Pues ahora lo eres ¡Ay! Madre mía Algo está pasando con mi internet No ¿Sabéis lo que significa eso, verdad? Que como vaya Pérez Madre mía Esto va a acabar mal ¡Ah! ¡Jorge Cabrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale No es Jorge Pérez Es Jorge Cabrera No sé quién es ese No, Coreí no Pero Pablo y Josema Sí Por contraposición ¡Ja, ja, ja! Jo, quería conocer a alguien Josema, no saludas a Jorge A nuestro amigo Jorge Hola, Jorge ¿Nuestro Jorge? ¡Ha vuelto! En forma de chapa En forma de viewer ¡No te cargues el árbol! ¡Que no se escucha Coreí! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Bueno, estoy llegando a vosotros A ver No sé yo No, Jorge Pérez es un amigo nuestro ¡Ay, Josema! Si no tienes escudo equipado No puedes pasar por el agua Vale, cuidado con la granja Que seguro que hay peñita Y seguro que dicen Se habrán ido ya Vamos a esperar a la gente Que viene a la tormenta Mira, no Sí, sí que hay gente Sí que hay gente Sí, porque hay luz En el campo calabazas ¿Coordenadas? No, es que te las estaba cambiando A cilíndricas He perdido las coordenadas Ahora, o sea Porque ya no veo a esa gente Que no disparéis Que no, no, no Que no hay disparada No se han visto, no se han visto Chicos, no se han visto ¿Cómo no se han visto? ¡Eh! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Eh! ¡Treinta, cuarenta, cincuenta! ¡Por ahí! ¡No sé! ¡Por aquí! ¡Ah, no! ¡Que son ellos! Uno fuera Ese se va al lobby Por pesado ¡Mierda! ¡Toma! ¡Tu boca negro! ¡Josema! ¡Que aún queda gente! ¡Oy! Vale, otro fuera Otro fuera, chicos No sé a quién queda Pero hay dos tumbados ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Josema revive! Bueno, yo revive a Pablo Pablo, te tengo ¿Que revive a qué? Yo revive a Pablo Me siento a muestra Estamos observando gente que he matao Me siento poderoso Madre mía Pero escúchame Yo no estoy haciendo una mierda aquí Pero escúchame ¿Cómo somos tan buenos? ¿Cómo somos tan buenos? ¿Cómo somos tan buenos? Yo he hecho aquí un... He empezado a destruir como un enfermo Sin querer asust... Como un enfermo asustado ¿Ves? Y construye de qué te ha servido, Corei Construye de qué te ha servido De una poca mierda De que me he protegido Que flipas De una poca mierda Pablo, Pablo Ven, ven, ven Tengo... Bueno, voy yo Bueno, no sé si Pablo nos está oyendo Doy por hecho que sí Sí, Pablo antes nos oía Pablo, si nos oye Es cuando termines de curarte salta ¿Cómo me curo? Eh, coges botiquines Mira, he dejado aquí Josema, ven aquí Vale, sí que se está curando Josema, aquí, aquí, aquí He dejado botiquines Oh, ostras Habías dejado Eh, que alguien coja eso Que yo tengo la buena La... Yo tengo la... La ratatatatata Yo llevo una escopeta buena, tío Eso es una gozada matar con esta mierda Que hemos matado una squad, tíos Dios, que tengo un lanza huevos Pero no funciona Toma, toma, toma Ángel, toma, toma Tengo 20 huevos ¿Pero cómo va eso? Eh, son granadas Es lanza... Si lo queréis compartir entre los dos No Eso lanza huevos No, ahora es mío Toma, 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 chicos Eh... Vale, chicos, hay que irse Coge eso, coge eso Y me llevo... Allí, algo que brilla Allí brilla algo Hola, te has dejado eso Pero yo no la quiero Bueno, yo no la quiero Yo tengo la escar esta Que llevo cada uno una dorada Madre mía, lanza huevos Madre mía Quiero disparar huevos Vale, pero si consigues otra escopeta pesada No sé si lo sabéis Pero se puede... No he arreglado el cambio rápido O sea, puedes disparar una, cambiar otra Disparar una, cambiar otra Y tener una cadencia muy potente ¿Qué? Eso es rollo, disparar ¿Eso va a hacer esto? Eso, eso, eso que es Pero más rápido Eso, eso, eso como se come Uy, no vamos a llegar, eh Sí, quedó un minuto y pico Y tarda dos minutos en cerrar Llegamos, pero si está ahí delante Ángel Se ve en el minimapa Déjame que me pongo ansioso Buah Lo peor de este juego Es cuando saltas, mira el mapa Aquí Y se cierra en la otra punta Es como Madre mía, la deforestación es Es como mierda Eh, que hemos matado a una squad Madre mía Y tenían skins Dos Dos Somos buenísimos Y tenían skins, eh ¿Ves? La skin Corei, la skin no hace al hombre No, pero una persona que ha jugado dos partidas No se compra una skin Que te calles Josema iba a hacer Josema iba a hacerlo Josema está a punto de comprarse una skin Y yo le animo Todas tus teorías están siendo Desmanteladas Corei Pues odio decirlo Pero oye Está siendo divertido con amigos Solo Es que si juegas solo Solo Si entras y te matan y te picas Dices joder Solo es como cringe Pero con amigos está bien Puedo disparar El problema del fornite solo Es que muchas veces entras Y te matan seis veces Dices este juego es una mierda Y en las siete matas a ocho Y estás a punto de ganar Y dices más, más, más Y luego te vuelven a matar otra vez seis veces Y dices Bueno, ¿sabéis quién se va a llevar un huevazo, verdad? ¿Quién? El enemigo El enemigo El primero que se cruce Madre mía Se va a llevar un huevazo Uno de esos veinticinco camaradas Se va a llevar un huevazo ¿Dónde pone los que quedan? Arriba a la derecha Y la calavera Es lo que habéis matado He matado a uno Buena, Josefa Yo también he matado a uno También he disparado sin querer También estás orgulloso de mi corey Sí Están delante Están en la fábrica, eh Cuidado ¿Alguien tiene un sniper? No Están delante Tengo un lanzahuevos Vamos a por ellos Vamos a por ellos Nos van a reventar Ya va Pablo Pablo te ha quitado la Ya va Pablo Vale, están en la fábrica Si no me equivoco En la del medio Esta de aquí La derecha La que tengo que ver ¿Derecha o izquierda? Derecha Ah, vale Hola, me dejas poner esta escalera Gracias Vosotros seguirás con él Que él entiende Sí Están aquí dentro Ángel, lanzame unos huevitos ¿Dónde? Pero en plan En el edificio Pero ¿Tú qué tienes por el edificio? Pero Pero que los huevitos Ah, que eso rebota O sea, rebota Vamos chicos Entrate aquí Seguidme ¡A la attacker! Vale, no hay nadie El edificio está limpio Se lo han pirado Vaya Vaya Apenas hemos entrado Haciendo ruido No vayas solo Corey Que hemos aprendido Ya, ya, ya Yo me espero aquí Aquí vengáis No sé dónde están Ya estamos Estaban en el edificio Estarán en otro escondido Los hijos de puta Vale Chicos, por aquí Miren el techo siempre Que podrán haber puesto trampas Ah, es verdad José, me hay trampas en este juego ¿En serio? Sí Es que ya te lo he dicho Originalmente este juego Iba a ser un Un salvar el mundo Un defender de eso Sí, pero eso Al final creo que no le iba a importar a nadie Yo cuando salga Free2Play Yo lo quiero jugar eso Yo también También es gratis Pero no está para allá Jugar ¿Eh? No está para jugar Pero ahora hay que pagar Y pagar no le gusta a la gente ¿Qué es mejor? ¿El verde o el amarillo? El amarillo Amarillo legendario El amarillo no lo pierdas Verde El amarillo no lo pierdas ¡Ah! ¿Y detrás? ¡No! Estaban en el Estaban en donde nos hemos ido Nos han perseguido Espera Que me curo Que me curo con botiquín Ok Vamos a rushearles ¿A qué? A rushearles ¿Eso qué? ¡A por ellos! Hay alguien, ¿eh? Aquí cerca ¡Shh! ¡Chicos! ¡Vengo! ¡Pierda! ¡Pierda! ¡Pierda en el edificio! ¡Me he caído! ¡Oigo! ¡Que hay uno detrás! Que están detrás Mira, es que Nos hemos puesto Entre dos squads Esta de aquí arriba La que están tagando tú Y otra aquí ¡Ostras! ¡Me he matado! ¡Me he caído! ¡Sigo vivo! ¡Me he caído al suelo, tío! ¡José, mató! ¡Depende de ti! ¡Me va con lag, chicos! ¡Está bom! Eh... Vienen dos por detrás, ¿eh? Que... Llevan las dos la misma skin Los dos la misma skin Josema, Josema, entra aquí Josema, detrás Josema está muerto ya Josema, entra, corre, corre, corre ¡Que venga el coño que voy a ir a la vez de Capri! ¡Déjame bajar el brazo! ¡Cierra la puerta por tu madre! ¡Salvaros vosotros! Don't cry for me ¿Puedo colocar una trampa mientras has muerto? No, ¿no? No, muy bueno Muerto yo no puedo hacer nada Solo mirar Voy a intentar esconderme en la casa Aunque esta gente está Eh, tenéis, o sea, aquí hay dos Están justo delante de mí, donde estoy yo están ellos Vale, los veo, los veo Se están pegando con el otro squad, eh ¿Cuántas squads hay? No, pero, espera, Josema, espera, espera Rompes a par ahí, no salgas, no salgas Yo entro, yo entro, pero no salgas Cúrame dentro Yo cubro Vale, 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 aquí, Josema, aquí, aquí Cúrame, cúrame Pero ponte al otro lado Ahí, ahí, cúrame, cúrame Yo te digo lo que veo Vea que como salgan les reviento A huevazos Me matan, me matan, me matan El John Wick es bueno y yo no me quedan materiales ¡El poder del huevo! Ángel, déjalos Ya están muertos Por su vida No, Corei sigue vivo, eh No, es que no me quedan materiales para construirle Pero construir para qué vale, eso no vale para nada ¡No! ¡Josema! ¡Hostia! Me ha metido un escopetazo, que flipas Muertos Madre mía, con lo más coges Ángel ¡Tranquilo! ¡Madre mía, qué locura! Que me dejéis, que tengo... ¡Inbólate! ¡Ahí va! No Pues me han dado por detrás Ya está guapa, por lo menos Hemos matado un squad y el otro nos ha hecho un poco polvo, ¿vale? Pero... Madre mía Madre mía, vaya jugo fácil Sí, sí, fácil... ¿Cómo llevamos 47 minutos con esta mierda? Pues es divertido, es lo que cabe Ángel, el tiempo pasa muy rápido cuando juegas esta mierda De repente son las cuatro a las mayores ¡Oh no! Eh... Dice... Dice Pablo... ¡Ay! Dice que nos oye y tal Que pensaba que solo había uno Tendríamos que habernos quedado en el edificio Todos dentro Bla, 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 bla Es que nos han enviado fuera Y ahí ha sido como una locura De... Nos han rodeado Y ha venido otro squad por detrás Y ha sido como ¡Oh mierda! Josema, que no te lo pongas en privado Que no está en privado, coño De la puta madre ¡No lo hemos reprimado! Que es que tengo la boca llena Habría sido bastante sabio O quedas en el edificio, la verdad Bastante sabio Si es que ya lo decía yo La gente... La gente tenía que temer el poder del huevo Es que mueres a alguien Y morir un montón de escaleras Y rusiar a la peñita Josema Si hacemos un macroedificio gigantesco Hacia arriba Se puede De hecho hay gente Que lo que va haciendo es ir destruyendo ¡Uy! Se me ha colgado Me ha sacado El dolor desconocido Si, a mí no ha salido El equipo no se ha podido conectar Me dejaron listo ¡Oh! Que bien ¿Qué ocurre? Pero... Pues no estoy en listo Voy a salir un momento en el grupo Para... Ah, pues ya no estoy listo Ya no estoy listo Me uno No, a mí me está igual Me se da emparejamiento Cancelado Y me se da así como pensando Ah, pues dale a seleccionar modo Y vuelves a entrar Te saca del grupo Y te... Ah, vale No, ya está Ya está Escuadrones Vale Yo estoy listo ya Vale Ok Pues venga Hay diferentes tipos de juego ¿Cómo que de juego? Sí O sea En Fortnite Podemos pegar ¿Está algún otro tipo de juego? Josema De uno Solitario o dúo Y luego hay uno de 50 contra 50 No, eso ya no está Ah, ya no está ¿Fue demasiado mierda? No, lo ponen cada X tiempo Ponen uno 50 contra 50 El restaurante es de explosivos A mí me hizo gracia Porque tenías un 50% de posibilidades de ganar Por cierto No sé si lo sabes Ángel Pero hay ahora Hay un cohete teledirigido Ah, teledirigido Muy bien Está guapi Si te toca Tienes que probarlo Es que mola mucho No, no No creo que vaya a ocurrir Pero bueno Si ocurre Pues bienvenido Mola porque lo lanzas Y si ves a alguien corriendo por medio del campo Es como Hola, buenas Pues eso Estábamos hablando del lore de Fortnite ¿Y cuál es el lore? A nadie le importa el lore ¿Por qué no vamos a la isla aquella gigante? Porque la isla es una mierda Como una catedral Vamos rollo Al caserío colesterol ¿Qué? Te tranquis Vale Ahora salta José más alta Pero avisadme hijos de puta Tú sí Te crees que yo ¿Y no se puede ir a aquella isla? No ¿Y por qué está la isla allí? ¿Para qué? Porque esa es la isla Es donde empezamos Es donde empiezas No podrías ir Porque lo primero es que te mataría La tormenta Pues si supongo Y no podrías salir de ahí Pero podemos ¿Te imaginas que no te mata? Pero podemos Pero podemos Pero podemos Corei 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 Pero podemos ir Yo nunca lo he intentado No estoy hablando de Tenemos un montón de gente encima ¿Eh? No estoy No estoy hablando Pero están Tarraganes Oye Vámonos Vámonos ¿Aquí qué? No Pero si cogemos cositas antes de ellos Ellos sufrirán nuestra ira Tengo una pistola Vamos a por ellos Pues eso Tienes que buscar Mientras buscas más cositas Si te encuentras a alguien Pues le haces ver El poder de tu pistola Vale chicos Creo que me van a matar Porque estoy persiguiendo a un señor Y no debería hacer esto Pero Te oí las risas ¿Qué quieres tú? ¿Tienes un arma para mi? ¿Quieres una burguesa? ¿Te hago una burguesa? No Calla negro Vámonos No me puedo mover ¿Por qué? Ya Vamos con Corei Que se nos pierde la oveja La oveja Si me vienen aquí chicos Que estoy solo Y me van a hacer polvo Y saben que estoy aquí Porque matan a su amigo Ahora me odian Que Corei es la oveja herida ¿Dónde están? ¿Están fuera? No sé dónde están Yo he matado He matado a su amigo Tengo un franco Tengo un franco Pero ahí vas a apuntar Con esa mierda El morado Que significa Que significa el morado Que es Chachi Piruli Me matan Me matan Hasta luego Lucas Hasta luego Bajo 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 ¿Dónde están? Los reviento Vale Están enfrente Lo veo Haz un muro Pablo Haz un muro No puede No No tengo materiales Corei ¿Dónde andas? Aquí fuera No te veo Hostia Han entrado Han entrado en la casa Han entrado en la casa Por arriba Recibido Roger Roger Hola Hola ¿Dónde están? Yo he visto Las escaleras Hacia abajo ¡Eh! Que se va Lo he visto Se ha ido ¿Eh? Está Está Hay dos más Hay dos ahí ¿Eh? Están Sí, están Están haciendo eso Que tú hablas Lo de rushear Hay Nos ha destrozado Los dos Cosema Pero sal Pero salvanos ¿Qué haces? Estaba apuntando Apuntando ¿Qué? Claro Con ese mando Porque los mandos No valen para nada Solo estás tú ¿Eh? A ver Míralo Mueren tres Uy Tío Odio cuando contesto Alguien en Instagram Y le doy sin querer Otras veces enviar Y le mando un corazón Es como No quiero matarte un corazón No le contestes Yo paso ya de contestar Desagrade Tío A ver Tú envían algo Y es en plan ¿Qué le contesto? Corazón No No A ver Si en la guacha Aún tira que te va Pero ya está Madre mía Espérate Vuelvo seguida Ahora no vuelve ¡Protegedme el culo! Ah que le ha dado a listo Muy bien Ah pero si no le damos Todos no pasa nada No ya ya Si le damos José me ha dado Se despertará Y diga ¡Hijos de puta! Vamos a darle A ver Ha dicho nada Supongo que entre que carga y tal Sí, sí Me lo imagino ahí ¿Qué pasa si no saltabas? Te mueres Si no saltas Saltas igualmente Al final Al final Que Corei ¿Qué coño está viviendo? Es Ibai Nada Diciendo cosas Corei Sí Elige el lugar Vamos hacia el final Vamos de tranquis A Ciudad Comercio ¿Dónde está eso ahí? Pobre Pablo No, no, no Pobre Pablo Vamos a hacerle caso Vamos a la alameda Aullante Vale ¿Qué quieres? ¿Habrá la misión? Hay misión Ah, vale La de caerse hasta allá Ahí hay poca cosa Pero bueno Hay un laberinto ¿Eh? ¿Lo podemos hacer? ¿Dónde? En la Es hasta allá Bueno ¿Lo podemos hacer el laberinto? Que no le des al paracaídas Tan rápido José Emma Si no le ha abierto Al paracaídas Si no le ha abierto El paracaídas Madre mía Carles cuando jugaba Cuando empezó a jugar Era Tío Todo el mundo cae súper rápido Y yo tanto un montón Y es que él le ha más tirarse A abrir el paracaídas A ver chicos El caso es que aquí hay pocas armas para cuatro Y viene otra squad ¿Viene otra squad? Pues el primero en comer come El primero en caer come Si pilláis un arma Matata Yo voy a ser El primero en caer El primero en caer voy a ser yo Yo lo veo Solo hay una Vale, no hay dos Pero hay una negra Daos prisa Matata la negra Como que una negra No hay una negra Aquí cayendo Vale La ballesta es como mala idea Pero bueno Si la ballesta es horrible No me gustan las ballestas Tengo una ballesta Vale, uno fuera Ay, me disparan Vale, eh Cúbreme un segundo Pablo Que le tome un escudo Si ves que viene alguien Ayúdame disparando Vale, uno menos En la squad suya Quedan como mucho tres Hijo de puta Hijo de puta Que ni vas a matar ¿Has matado a otro? Josema si lo tienes en el suelo Remátalo, eh Si, si, ya está muerto Muy bien Me he perdido, chicos Es que es el laberinto Hola Hola, la escopeta buena Que suerte Yo tengo una ballesta Madre mía Esta está ganado ya, eh Yo he reventado a uno Solo a uno Pero bueno Tengo No sé Algo morado Soy el ojo El ojo que todo lo ve He perdido otra vez Creo que no hay nadie más No, no, no Aquí no hay nadie más La ballesta La ballesta Hace instaquil Si le das en la cabeza Si, pues si no, no La ballesta es una mierda, eh Te aviso Le metes una mierda Te aviso Úsala Pero Hay un desafío Pues eso voy a hacer Hay un desafío Del pase de batalla Que es matar a alguien Con ballesta Me costó la puta vida Venga, chicos Nos vamos Venga Ánimo Yo ya estoy fuera Josema Sabes salir Si no Si no puede salir Construye Si Lo bueno de este juego Es que Ábrete paso A golpe ¿Sabes? A veces me da patio picar Y lanzo un C4 Pablo, déjame la escopeta Coge la munición Ojalá los mineros Que murieron en las minas En el siglo XV Hubieran Podido tenerlo Es que el pico es mágico Pica un árbol Y lo convierte en trozos de madera Pica una persiana Y la convierte en lingotes de metal Además picando en un único sitio O sea, es como si le empiezas a meter Puñetazos al centro de una puerta Y la destruyes entera Corei, Corei, Corei Que es un videojuego Y luego todo eso Lo puedes convertir En escaleras Instantáneamente Es un videojuego Ángel ¿Qué? ¿Se ha metido algo? Sí, 50 euros en este juego Me cago en la puta ¿En serio? Un poquito más No quería decirlo Pero tío ¿De dónde lo sacas? Es que ¿De dónde lo sacas? Tenía Tenía unos ahorros Tenía unos 50 euros sueltos Hemos hecho más Por esto Y ya no En plan tenía Eso de tenía unos ahorros Me ha sonado tan Tranquila He hipotecado el banco Pero seguro que Seguro que la banca no ganará La banca gana Como en Como en ¿En qué es? Es en South Park Que vende Que vende toda la casa Y luego vende el pueblo ¿Estamos yendo directos Hacia la tormenta? No Al contrario Al contrario Hay que estar dentro del círculo Fuera del círculo Es el mal ¿Veis que el círculo Se va haciendo cada vez más pequeñito? Un tomate con bigote gigante Bienvenido a Pueblo Tomate De hecho Se comprobó Cual era el círculo más pequeño Que se podía hacer Con dos Con dos tíos Que se hicieron amigos En plan En mitad de la partida Dijeron Venga vamos a intentarlo ¿Y cómo coño hablarnos? No hay chat No Supongo que se harían amigos Hasta el final Pero eso pasa Hay gente que ha construido En plan Con un montón de materiales Construyen un estadio de fútbol ¿Eso no lo has visto? Búscalo Hay un estadio de fútbol Construido en Fortnite Yo me quiero decir Una super fortaleza Si alguien me puede dar Algún arma Porfa Que solo tengo la ballesta Toma ¿Cómo la suelta? Toma 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 Ángel Ángel No sé cómo se suelta ¿Cómo la suelto? Corei Si pulsas la flecha de arriba Te sale el inventario Puedes elegir tus armas Y sueltarlas Lo mismo con la munición Lo mismo con la munición Y materiales Gracias Madre mía Cosa más cutre Eh gente 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 300 O sea Que no son 300 Sino que los he visto A 300 metros No En la coordenada 300 En la coordenada 300 Claro Pero es que Arriba Pero es que es en mi Pero es que es en mi coordenada 300 No te poques en la vuestra Ya claro claro Pero más o menos Es una orientación A ver yo me he subido el tomate ¿Perdona? Ángel no veo a nadie Oye Ángel Dame una ¿No? ¿A ti? A ti ni agua Toma Una ¿Esto está sin lootear? Si Si nadie ha entrado al pueblo tomate Pues venga Es nuestro tomate ¿Has oído Josema? Hay que lootear Hay que lootear No Aquí no se llama lootear Aquí se llama lootear Habla con propiedad por favor Que me da vergüenzas Hostia ¿Me da vergüenzas? ¡Fia! ¿Esto es lo que cuando explota Hace que la gente baile? ¿La bomba de buggy? Que sí Que es un arma Que cuando la gente Recibe su aura Se pone a bailar Mira Lánzala Lánzala Aquí sin miedo Pero nos funcionará a nosotros ¡Fuego! ¡Narcy Queen! Pero Pero ¿Cuántos tienes? No, yo solo he tirado Yo solo he tirado una Antes venían dos Yo solo he tirado una Vale, vámonos Vale, vámonos Antes de que vengan los de 300 Los 300 Los 300 ¿Sabes a qué me recuerda eso, Josema? ¡Una horda! Y viene uno Vale, la casa delante Estará sin lootear también Entonces Vale Me parece bien Es mía, perra Vamos a lootearla ¡Ay! ¡Gente! ¡Gente! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Arriba! 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 ¡La colina allí! Vale, escondeos ¡Qué árbol grande! ¿Qué árbol? ¡Ah! Vale Los he visto, creo ¿Cordenadas? Yo no los veo ¡En la casa! ¡En la casa! Eh, Corei 210 En la colina supongo Sí, en la colina Vale, veo como se disparan Solo que no los veo a ellos He de entender Que las cositas con color Son mejores Que las cositas Que no tienen color Exacto Entienden bien Quieres bien No rompas el techo Uy, he disparado sin querer No rompas el techo Que veo que Que te cargas el cofre Cosema ¿Qué cofre? Ah, el que estaba arriba Este es el cabrón Te lo quedas para ti, eh, cabrón Que vienen, eh Que vienen ¿Vienen? Sí, sí, sí Están construyendo para venir Ok Que vengan ¿Por dónde vienen? ¡Ay! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Hola! ¡No me he ido franca! Estoy arriba Hay una por detrás Se ve que son dos squads Buah, me han metido un francazo, chaval No me lo he dado ni cuenta Vale, hay un franco ahí arriba, eh A ver, Josema, ¿cómo va? Josema, sí Sí, Josema va muy bien, eh Si alguien sube aquí y me resucita Hacemos algo Pero, o sea, estoy a salvo Si conseguís subir Será campero ¿Qué ha pasado? Las primeras partidas y movos bien Es que nos han metido un francazo A mí me han metido por lo menos un francazo Un francazo de horrible Josema, venga Estás delante de un problema A ver cómo lo solucionas Vale, ahí, ahí ¿Esta? ¿Por una pared? ¿Entra y por una pared detrás? Da igual Josema, ese proceso Korey, ese proceso A Josema le puede llevar Veinte minutos A asimilarlo ¿Qué? ¿Iros a la mierda, hijos de puta? Eso de ¿Tienes vendas? Eso de Entra y por una No te sube, no te sube, no te sube No te sube, no te sube Siempre Que tengo sniper Que tengo sniper ¿Tienes unas vendas o algo? Verás Verás el disparo que le van a meter ¡Ay, espérense, hijo de puta! ¡Hola! Otra vez Cúralo, cúralo, cúralo No, no Josema, sé un héroe Dispara Dispara ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Oh! Es que no sé dónde está el Franco, tío Me ha volado la gueta Dos veces, hijo de puta Podrías haberte asomado Y haberte coronado como héroe Pero has fallado Squad Goals Jugar con otros amigos Además de Es la mejor manera de alzarse Con la victoria en Fortnite Además es más divertido Conéctate a Facebook Para disfrutar Y mira quién está jugando a Fortnite No me interesa No, no, no sé No me importa Quién esté jugando a Fortnite Ahora mismo Salvo vosotros Porque os quiero Josema, deja de chupar a tu novia O sea ¿Qué? ¿Quieres que te chupar a tu novia? Dejar de chuparos ¿En serio? Es que las fotos estas que habéis subido Por favor, no os chupéis más No lo digo yo Lo dice un censo Créeme, lo he realizado Lo dice una idea Hay un montón de gente que dice que no Si más de cinco personas me lo dicen Arre caso Pues aquí somos cuatro Contándote a ti Y yo creo que todos los que estamos aquí en el Fortnite Salvo los más enfermos Te dirán que pares Habrá gente Pregúntales Habrá gente que te Nos pregunto Que no hay chat Ah, viendo Ah, no Dices en el de Twitch No hay ni Dios Lo que mola O sea, lo que mola del Pug Es que hay chat de voz por proximidad Entonces puede haber un enemigo Y le puedes hablar Ya Es rollo Te metes detrás de una escalera Y empiezas Y a veces te respondes Hijo de puta ¿Dónde estás? Te vas a matar ¿Eso te ha ocurrido alguna vez? Si ¡Oye! Y he disfrutado de esa muerte ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía cuánta gente se está cayendo por aquí Sí Los estoy viendo ¡Pablo! Yo te sigo a ti hoy Da igual tíos Es el parque placentero Había que ir ¿Dónde está el parque placentero? ¡Pablo! 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 ¡Yo! ¡Ese va con pegatina! Va a ser gratuito. Se sobrevive enemigos en solitario. ¡Eeeeaaaaaaaaaaaaa! Ah, gracias. ¿Esto qué es? Paso de batalla, a ver. No sé si mi coño significa esto. Que son 10€ Josema. Con eso te compras tres juegos. En Steam. Ah que hay diferentes niveles, ¿cuántos niveles sería? Yo ya estoy. A ver que niveles eres tú. Un momento, que no os oigo, me estoy poniendo auriculares Puto sordo de mierda Ya, hola ¿Qué pasa? ¿De qué nivel eres tú? ¿Acabamos de cumplir? ¿Cuál? 66, y del pase de batalla 75 Hola El hijo pródigo Vale, lo he conseguido, pero tengo que pulsar una tecla, si no, no suena Es en Discord Ponle celo Vete a la tuerca, que está debajo de tu nombre, abajo a la izquierda Y te vas a voz y vídeo Y pone modo de entrada, pulsar para hablar Pues le pones actividad de voz Ya lo sé, pero es que no me va, si no pulso O sea, detectar no lo detecta A ver, en serio Ponle celo Tengo que mantenerla pulsada, si no, no va Bueno, pero por lo menos se puede hablar Ponle celo Ya, para decir cosas puntuales No, pero que le ponga celo A la tecla A la tecla Y que se mantenga A ver, pero es fácil de pulsar A ver, está jugando en un mando ¿Cómo va a ser fácil de pulsar? Ah, vale, que está jugando en mando Vale, no, entonces no Perdón, perdón Pensaba que está jugando en el PC No, él también es un consolero Entonces Corei, si no pago Nunca habrá forma humana de que yo consiga una skin No No Eh, José va a llevar a skin del ciegal ahora Corei Dime ¿Has hecho lo de los gnomos? Sí Qué tortura, eh Yo para conseguir los 7 gnomos me he tirado la vida Eh, yo casi me vuelvo loco Al final soñaba con la risa de los gnomos y todo Sí, sí, sí Me he tirado a todos los lados José, me ha estado viendo a mí una conversación entre dos viciados Es horrible Y me acuerdo que a mí se me bugueó el pase de batalla Y no me salían las misiones Y estaba, un amigo había muerto y me estaba mirando Y estaba en los turnos estortuosos y me dice Oigo, un gnomo Y yo, que no hay ninguno Y dice, en la pared hay un gnomo En la pared hay un gnomo Que, en los turnos estortuosos me rendió porque no lo he encontrado, eh Está en una pared, de abajo No lo he encontrado Pues estaba delante de la pared Y no lo veía Y el pavo diciéndome que hay un gnomo Estoy viendo Que me está hablando Se está riendo Qué miedo, ¿no? Y yo no veía ningún gnomo Yo, ¿qué coño le dice, chaval? Vamos al cementerio ¿A dónde? Al cementerio Va ¿Cuál es el cementerio? Lo he marcado en el mapa Hay que planear un rato Si no, no llegamos ¿Se puede marcar en el mapa? Sí Sí, con el R1 Venga, 3, 2, 1 Ya No Hablo para lo importante Ahora Ya De hecho, si queremos llegar lejos Deberíamos activar ya el ala delta Echaroslo cuando queráis Arriba Cuando veáis que más bien no vuelves a soltar Pero lo de los zombies al final, ¿qué pasa? ¿Que no se puede o qué? Que va a ser free to play Pero aún no ha salido Ahora es early access pagando Pero hay rumores que indican que va a ser el 28 de abril Tú tienes dinero, Josema ¿Qué rumores son esos? Yo creo que va a ser el 28 de abril Porque es el día del April Falls Este de los inocentes Y por eso han metido los gnomos Y por el meteorito que hay y tal Y porque si te fijas De vez en cuando te vibran el mando Eso, por el meteorito ¿De qué? Lo de los gnomos es algo relevante para decir, Pablo Eh, si te fijas, si te fijas, Josema De vez en cuando porque si te ha estado vibrando el mando de la play Sí Pues eso lo han descone... Se han dado cuenta de que es un mensaje SOS 28 de abril Y las coordenadas de pisos picados ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad la comunidad de estos de juegos está tan enfermo? Sí Pero estáis fatal, gole, ¿no? El meteorito picados es lo único que va a sobrevivir del meteorito Yo espero que no... No revienten... El meteorito no reviente pisos picados Porque si quitan pisos picados... ¿Pero qué meteorito? ¿Qué me estás contando? Hay un meteorito en el cielo Ah, el cometa ese de arriba Sí Madre mía El lore Yo estoy muy pro del lore de los juegos Pero vaya chorbada Pero mola esto No, sí, sí ¡Oh! ¡Ángel! ¿Qué? ¿Dónde estás? Eh... Pues por ahí ¿Tienes un lanzacohetes? No Toma Coge esto, Josema Tengo una machinagún ¡Oh! ¡Qué bueno! Coge esto, Josema Es una mierda ese arma Es bastante mala Pero para hacer el canelo persiguiendo a alguien y gastando 600 balas mola Acabo de coger una escar de estas que estaba tirada en mitad del césped ¡Hala! Yo tengo un subfusil verde y poco más ¿Qué es esto de...? Parece un mechero No sé para qué sirve Tengo tres Son granadas Ya, algo para... Será para lanzar, pero... Acabo de salir Pablo ahí y le hago mi atón Estoy seguro Generalmente las lanzas ocurren cosas buenas para ti y malas para el que esté cerca ¡Ah! Ya, pero si os pilla a vosotros, mis queridísimos compañeros, no me interesa ¡Eh! ¡Una ballesta! Madre mía Ya está ganado, chicos ¿A tomar un barril? Vámonos Hay que pirarse Sí ¿Lo habéis looteado todo? Sí Bueno, a ver, el 80% de ello ¿Alguien ha ido al sótano de la iglesia? Yo Esto y yo no hay nada Hay niños ¿Te imaginas que hay niños? Hay cuerpos de niños Sin brazos y sin ojos Y le ponía abrazo gratis ¿Eso no lo habéis visto? Eso es una creepypasta de mierda ¿Dónde estáis, cabrones? Oye Un niño sin brazos y sin ojos no te puede hacer mucho Es que... No, pero que encontraron... O en plan, es mentira Pero encontraron una caseta Con un montón de niños Sin brazos y sin ojos Y ponía abrazo gratis ¿Queréis venir? ¡Madre mía! Que estamos lejísimos, colega ¿Que no vamos a llegar? Vamos, vamos Bueno, yo me acuerdo cuando de pequeño Creía que los creepypastas eran de verdad Ahora no llegamos Ya os digo yo Sí Pero hay que irse ya Hay que correr ya No, no Nosotros estamos ya avanzados Vosotros sois los... Yo estaba gumiando ahí como Como un cosaco Gumi o supervivencia Gumi o supervivencia ¿Qué hacemos? Hay que ir ahora a correr No, desde luego aquí no ha venido nadie O sea que esto estará para gumiar, pero... No ha venido nadie Para que no se entero No, nadie ha venido aquí Pero... Pero... Pero que a lo mejor Gumiarla no es la mejor idea No ocurre el problema No ocurre el problema de que la tormenta está... Exacto Eso te iba a decir Que queda un minuto Uy, perdón A ver, tarda en llegar Lo que estamos muy bien Uy, perdón Pues eso, vamos a correr Yo me subiré a un edificio Picaré el tejado Y si hay coce mayo Michael Jackson no me gusta A ver No lo sigo Pero es... ¿Con quién hablas? Con alguien que le ha hablado a Michael Jackson Prospecho Pero ese señor no está muerto Por eso es tan importante ir a ese concierto Guau Me estoy imaginando como en los Simpsons Cuando el señor Vars está inconsciente Y lo atan con cuerdas como una marioneta Con la tormenta Nada, hombre Nada Que llegamos Que llegamos Que llegamos Peloturo Pinche pendejo, güey Le salió... O sea, que manera La parate de pecho, colorado Madre mía No jodas, Harry Ojalá Alguien tenga... ¿Alguien tiene una plataforma? ¿Una? Plataforma de salto No Es como una colchoneta y es morada No Tengo una colchoneta pero es verde Y tiene pinchos No creo que quiera saltar en ella Pero vamos Que no llegamos Madre mía Que viene Que viene ¿Ves, Josema? Si ves el mapa Esa cosa morada Es el horror Va Aún no No, no, no No nos da tiempo Vale, chicos Una cosa Haced el reto por aquí No vayáis círculo Porque hay que atravesar la balanza de botín Y si vais por el agua Vais más lentos Por Dios Ponen unas escaleritas Pues ir hacia el azul O sea, ir hacia aquí Y hacia el morado Y entonces ya desde ahí Va hacia acá Bordead la... Y corred como nunca Bordead la orilla Lo malo es eso Cuando te pillan otra bunda Nada, pero A esta A esta llegamos Si luego no se pone en mal sitio A esta llegamos Aquí en tres minutos Te lo haces En el puja A lo mejor tienes que estar corriendo 15 Si llegas Y te matan Decías, Pablo Que vamos a Pueblo Tomate Ok Por ejemplo Si cuando lleguemos Si cuando se cierre Se cierra a Pueblo Tomate Si no es esto Si, pero mientras tanto Vamos para allá Ay, que estaba yendo agachado El rato Me cago en la leche ¿Por qué decías Que vibraba el mando De vez en cuando? Es un mensaje en borset Y a los usuarios de PC ¿Tenemos que sentir algo En alguna parte De nuestro cuerpo? Alguien Aquí arriba Yo no, yo no lo voy a usar Dios, no El coche me ha enganchado Me ha enviado la tormenta ¿Qué ha pasado? Que me he enganchado Con el coche Te imagino literalmente Enganchándote la pierna De tu personaje Al coche No me dejaba salir Ay Dios Os veo Sí, pero Sí, lo he cogido Josema Si lo sueltas Te doy una Beagle Y creo que te rentará Más que el Franco Se supone Una pistola Rápido chicos Rápido Que no llegáis Pero no podéis esperar A llegar hasta acá Para soltarlo No No Ay Dios Ánimo chicos Madre mía Ay Que lo veo muy cerca Que si te toca Te mate instantáneamente Josema Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Jajajajaja 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 Jajajajajaja Vale, vamos a Pueblo Tomate No, Pueblo Tomate Ahora va a salir un infierno No, Pueblo Tomate Nos pegamos Es que no hemos visto a nadie Bueno Yo me quiero pegar Con la B Y no es más fácil así Jajajajajaja Sí, pero no tiene gracia Pero no vas a poner una mala bomba ¿A quién le importa la gracia? Hay que sobrevivir Es como el otro día Tenía que hacer una misión Que era quedar en el top 6 de escuadrón Y dije, buah Yo estaba jugando Y yo solo digo, no tengo oportunidades Y me, me Estuve haciendo la guarra todo el rato O sea, me quedé Segundo Quedaba otro señor y yo Y yo todo el rato escondido Se me ha ido al dedo Y casi lo mato Digo, si llego a ganar Si llego a ganar escuadrón Haciendo lo más sucio que hay Que es esconderse como una rata Sería un héroe Corre, la pregunta es ¿Podemos ganar escondiéndonos como una rata? No Podemos llegar al final escondiéndonos Muy, muy, muy bien Josema Casi Así, así, así Dale, dale, dale Dale, dale Yo no tengo más Yo sí, yo sí, yo sí Os vais a matar No Algo ha ido mal Algo, algo ha ido mal en este plan nuestro Eh, pero era bueno, eh Si, 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 si Me parece a mí Aquí tú y yo somos como... Sabéis que nos ha matado Korei, ¿no? Ah, que nos ha matado Korei Será, será cabrón Eh, acercaos aquí Acercaos aquí Acercaos aquí Ah, poneros las vendas Y tengo una hoguera Dale Guardar bolsillo ¿Eso, eso que hace la hoguera? Ah, regenera, es verdad Es cura Cuando estéis más o menos curados os pongo la hoguera Que si no, no me va a curar enteros Es que si viste una escalera larguísima, digo mal Vale Vale, quietos aquí Iba yo a hacerlo si no lo hacías tú, Korei Espérate Pero como, pero como dais tanto asco Que no me deja ponerle aquí O sea, nosotros podemos ¿Vosotros podéis dar vueltas cuando quiera y nosotros no? Vea que coñen Si me dejáis un video mucho ¿La hoguera para qué? Regenera Como en Dark Souls Anda Pero claro, como no has jugado a Dark Souls ¿Y ahora cómo salimos? Seguro que no has jugado a Vigo Porque la verdad me tengo ganas de pegarle Antes había, era una maravilla Josema ¿Volvemos a hacer una escalera hacia arriba? Vale Está abierto eh, aquí han venido Si, aquí ha habido peñitas ¡Eh! No subáis, no subáis, no subáis No subáis, hay una trampa ¿Hay peñitas? Ah, una trampa ¿Cómo la has visto? Madre mía, pero, 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 pero esta, esta maniobrabilidad Que está mejor camino, chicos Me he comido muchas, muchas trampas No hay nada aquí, ¿no? Nada, está el cofre abierto Tenés cuidado que aquí puede pegarle Y si le pegas al tomate Y si le pegas al tomate A ver, escúchame Que el cometa es sorpresivo Pero el resto del cielo tampoco es que esté muy bien ¡Lo veo! ¡Veo a dos! ¡Ay! ¡Solo uno! Le han disparado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Josema, ¿dónde están? En la colina ¿En qué colina de todas? En... Norte-Este Vale Bueno, sí No ha sido una mala... Una mala forma de decirlo Madre mía ¡Oh! Estas no están ruseando No rusean, no rusean, escondeos ¿Qué? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buah! Están todos aquí, eh! ¿Cómo hago explotar mi C4? ¡Pablo! ¿Cómo? ¿Cómo hago explotar... ¿Cómo hago explotar mi C4? Con el botón derecho Muy bien, gracias Madre mía, Pablo, eres nuestra única esperanza Si entras, mátalos O mátate todo ti mismo Pero, por favor Piensa que si mueres Caerá la deshonra sobre tu familia Deshonra sobre tu vaca Deshonra sobre ti Deshonra sobre tu vaca Deshonra sobre todo a tu familia Solo queda Pablo Se están matando entre ellos, ¿verdad? Se le ve como tenso Pablo, por tu madre Sal corriendo hacia... No, en este juego salí corriendo y no suele funcionar Están encima tuya, Pablo No tengas miedo, pero... En cualquier momento Van a entrar y van a sacar Tienes que morar en la caída todos Pablo, hace una aportecica o algo ¿A que se parece la de Star Lord? ¿Eh? Sí, esa es la que... La chaqueta es la de Star Lord Y el casco Casco no Eh, si lo haces mucha... Si te mantienes así A lo mejor no te atacan Sí, en plan No me dispare, no me dispare Yo lo intentaría Es una bafa Es una bafa Yo lo intentaría A ver qué dice el chat En el chat solo... En el chat solo estoy yo Así que yo lo intentaría Que daba un pavo solo contra Squads Vale, y le viene una Squads Y el pavo se pone a... Se pone a bailar con él Quédate así Pablo, Pablo, Pablo Quédate así Si te rompen y te matan Si te rompen y te matan Lo has intentado Pero quédate así Quédate así Como diciendo No soy una mena La sueltan todos El pavo coge un RPG Que le suelta en el suelo Dispara y mata a los cuatro Y gana Madre mía Se están pegando Encima tuya Madre mía Pablo, Pablo A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar No, no puedes ganar Así que baila A lo mejor ganar Con un poco de suerte No te atacarán Así que baila Pablo, que se están pegando entre sí Al menos intenta llegar No, no Déjale, déjale así Déjale así Porque todo el mundo Lo que va a hacer Los sobrevivientes Van a pasar de él Porque van a ver que es detrasado Van a irse al círculo Y, y, ¿ves? Y entonces le hará un poco de daño Pero sobrevivirá Pues la gente ya Se va a ir del círculo ya Exacto La gente se va a ir ya del círculo Bueno, pues cuando Cuando todo el mundo se haya ido Pablo se irá ¿Ves? Han pasado de él Se han olvidado de él Pero baila Pero he dicho que bailes Baila para mí Creo que a Pablo Creo que le están intentando entrar a Pablo No le están intentando entrar Él está perfecto Creo que nadie sabe que está ahí No, es que nadie sabe que está ahí A lo mejor los que lo sabían han muerto Cara táctica Los que lo sabían Están rompiendo el techo por encima de él A lo mejor los que sabían que estaba ahí Está ahí Pablo, ¿cómo puedo ver otros jugadores? No puedes Es que no hay más jugadores Si no, podrías decir Están aquí, están aquí Y ayudarle Eh, hay uno en el suelo Mátalo Ah, ya ha muerto Vale, ha muerto toda una squad Coge el RPG, el RPG, el RPG, el RPG Bueno Yo creo que lo de bailar Hubiera sido mejor He visto muchas cosas ahí para coger Es imposible resistir a una escar dorada, tío Pero un RPG y se lo tiras a la boca Y bueno Y dale con la boca, pico ¿Qué pasa? Falta... Ah, no Falta... Falta Pablo Teníamos que habernos metidos todos a bailar Tío, no puedo bailar Solo... Bueno, puedo hacer el... Puedo hacer el típico ese ¿Cómo se bailaba? ¿Con qué botón? Con la B Aquí no Aquí es con gesto El bolso de encima tiras es el gesto Ya hago a tu pues O sea, nada falta Has visto Que flow Ay, que ya estoy listo El bailecito ese es la polla, tío El de con la mano es para arriba Puedo pillarme el meneo, el nuevo La mano hacia arriba El meneo es la polla también, eh Cuando mates a alguien El meneo El meneo es la polla también, eh El meneo es la polla también, eh El meneo es la polla también, eh La diferencia de temas de conversación Es bastante intensa Esta tía Esta tía tiene el Che Guevara tatuado en el hombro Que alguien me mire Por favor, tengo el Che Guevara en el hombro Josema, Josema, Josema Ven, ven, ven aquí atrás Mírame, tengo el Che Guevara en el hombro ¿Dónde? Aquí en el hombro A ver, que te miro con el franco No te muevas, no te muevas A ver, como no tiene el Che Guevara Es como, parece el Che Guevara en calavera Pone algo Con ¿Qué cojones en el hombro? Corei, por favor, basta Corei, basta Porque, porque ¿quién más va a ser? Maldito enfermo No, a tú no eres no Al caserío Del caserío me fío Cuando digáis Deja Corei, que sabe calcular distancias ¿Y por qué no es la prisión? La prisión, la prisión, la prisión Vale, vale, la prisión ¿Dónde está la prisión? ¿Pero qué no sé dónde está la prisión? Oh, es esta Siempre me rayo Es esta Seguidme, seguidme ¿Cuál eres tú? Ahí La prisión es la parte negra de todo, ¿no? Sí Ay, que me he perdido En la prisión no creo que haya armas, ¿no? O sea, bueno Sí Dentro de las celdas A ver, José Ma, la dispersión de las armas no es regular Y en las torres están los cofres también Sí Ay Los laveaditos Madre mía, la prisión es muy grande, ¿no? Para todos Cada uno en una esquina Elegidla, hijos de puta Me toca en la torre 5 Como siempre Ay, no puedo subir a la torre Soy un genio Eh, pues en mi torre tampoco hay cofre, ¿eh? Ah, no, sí que hay Vaya basura Me ha tocado un Franco Jorge, ¿lo quieres? Vale Yo tengo balas Si puedo matar a alguien con balas Me encantaría saber cómo Pues a ver si te las Mira, te las pones en la boca Soplas muy fuerte Te imaginas Deporte de riesgo Masticar balas Si se activan Esto es como los que lanzan huesos de oliva Eh Eh, que hay campeonatos mundiales, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé Pues en la prisión no hay una mierda Hay comida en las mesas Madre mía No tengo ni un arma Que les daban hamburguesas Hola, cohetes Yo tengo armas para vosotros si queréis Yo voy a... Vale, tengo... No, tengo más balas Nada más Escúchame que no he encontrado Oye, encuentra un enemigo Josema, tómate esto Eh... Fíjate de mi ¿Quieres ser Franco? Fíjate de mi Tómate esto, fíjate de mi A ver si encuentro una puta arma ¿Tienes algún arma guay? Si vienes una te doy Jorge Eh... ¿Has tirado el cofre El franco, Josema? Si ¿Dónde? ¿Dónde estás? Lo tengo yo Ven a por nosotros Ah, vale Espera, te voy a buscar yo algo Que bonito Ya me lo he tomado Pero... Ahora... Es que no he encontrado Nada O sea Ahí, pica, negro Pica Nada Vaya Una celda Hasta luego Ha caído una puerta Si Yo también al principio pensaba Bueno, celdas No se podrán abrir Por el lore Nada, nada ¿Qué malas? Celdas son para guardar el loot No guardaban el loot ¿Te imaginas? Aquí no guardamos presos Guardamos loot Por si algún día Todos se deciden matar En una especie de battle royale Con ella está Franco Tirao, eso tiene una bala Las demás Tira a Josema Puede ser A ver cómo le explico Cómo se tiran Igual que tira las armas Pero arriba Están las balas Pero querí Correy, correy, correy ¿Vienes o qué? Claro que estoy Demiando loot Pero todavía quedan Todavía quedan cosas Sí Una escopeta Gracias, señor Ya puedo hacer algo ¿Cómo tiro la munición? Eh... Flecha de arriba Igual que las armas Pero en el piso de arriba Y hay unas balas Que son grandes Y pone balas pesadas Y pone Soltar Le pulsas en soltar Y luego te pondrá Con el triángulo máximo Así subitas todas las balas Le das Y luego le das a ahí Ya está Gracias Ahora el Franco lo tiene ángel El cabrón Sí Ven antes de que Ven antes de que dispare esta bala Tengo 12 balas pesadas ¿Las quieres? Sí Sí me las das Hola Voy hacia ti Buah, es que el Franco me renta Vale, vámonos ¿Alguien tiene algún arma guay? Que no sea una simple Una simple metralleta de mierda Tengo una escopeta y una pistola Dame la escopeta No, la escopeta Tengo lo mismo que tú Pues la pistola Cuidame la pistola Pues si tienes un Franco Sí, pero el Franco es para lejos Si se me acercan No puedo me acercan Que te apañas con lo que tienes Desde luego prefiero La escopeta al Franco Porque me da más posibilidades De supervivencia Más posibilidades Significa que no le vas a dar a nadie Con esa cosa Sí, pero si se me acercan No puedes Al puente Vamos, al puente, caballero Pablo sabe de que va el rollo Siempre parecemos al borde Aquí hay un cofre Aquí delante ¿A quién sigo? ¿A con ellos o a los otros dos desgraciados? Esperaos chicos Que le voy a abrir un cofre ¿A los otros dos? Yo me fío de Pablo Sí, Pablo elegí la prisión Ahora le hacemos caso a él Luego me hacéis caso a mí Oye, en la prisión En la prisión no hemos muerto No, que tú elegirás el pueblo Tomate Que no, que no Que sí, que eres como yo Que la primera vez que viste al Tomate Y dijiste ¡Ay, Dios mío, un Tomate! Y ya está Es que hay otro Franco ¿Os lo cojo? ¿Lo queréis? ¿Alguien lo quiere? Pues dásela a José Que él siempre dice que tiene puntería Aunque es mentira Pablo, eso no funciona Ha sido un buen intento Pero no Bueno, me lo que voy a hacer Dos disparos, es Franco Dos disparos, ¿sabes? Como si fueses a acertar uno Buah, estaría guapo De vez en cuando Metes uno Y luego te meten uno Bueno, a ver ¿Cómo se lo explicamos? Vamos a esperar a con él ¡Josema! ¡Josema! ¡Ah! ¿Qué coño hacéis? Tengo miedo ¡Madre mía! ¡Qué coño! ¡Cruzad! Estoy en otra parte del puente ¡No somos muy silenciosos! Eso, desde luego ¡Hoy un cofre! Yo he ido a un cofre Vale Chicos, aquí Si queréis un Franco Aquí abajo Escopeta Si alguien quiere Yo ¡Josema! Aquí abajo Y un Franco Amejo No, no Yo Franco No, no Pues lo dejo ahí No, es que necesito un fusil de salto Y ahora que lo he encontrado Ok, chicos Vamos hacia Ciudad Comercio Vale Si quiere pararlo Que esta vez dirige él Si, si Adelante Ah, que vamos eligiendo por turnos Si, luego me toca a mí Cuando me toque a mí Os voy a lanzar a la isla Yo quiero ir a la isla Que no se puede Que si que se puede Pues moriremos en el intento Pero seremos unos héroes Y este streaming mejorará exponencialmente Si es que puede mejorar más Vamos Estamos ahora mismo en el En el trending top Y estamos Ninja Warrior y yo Si En ese orden pero inverso Y por debajo Lolito Exacto Lolito te está pidiendo jugar Para que le suban los subs Exacto Ahora mismo Ahora mismo hay una tribu En África Pasándose lo genial Con nuestro streaming Porque van hasta arriba del peyote Chaval No te metas con nuestra familia Josema Eso nunca lo habíamos considerado No Vamos ya a la ciudad Porque acaba de salir el círculo Y va a venir todo el mundo Que va a venir No pues si estarán ya Guadabugera Nos escondemos en edificios Y cuando venga alguien Todos a disparar como enfermer Exacto Exacto Eso vamos a hacer Cuando entra alguien a la casa 40 balas por segundo Por cabeza Es gracioso Es gracioso porque no Es gracioso porque no va a funcionar ¿Alguien tiene un arma que no sea gris? Yo tengo una pistola Yo tengo una verde Pistola verde Vale chicos Creo que tomáis posiciones defensivas Posiciones defensivas Significa que reparemos esta casa Porque está en la mierda Vale Cada uno en un sitio Y esto está looteado ya Por cierto No, no Para que rompe se coge Uy Vale Está en la del lado Chicos Cohete Ah Para nosotros Vale Corred aquí Corred aquí ¿Qué les hemos hecho? Veo fallas en tu plan Veo fallas en tu plan Sigue a Pablo Que Pablo sale corriendo Veo 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 un fallo en tu plan Corred Se la cabron Pero no te caeis fuera Se la cabron Vale chicos A ver Yo veo un fallo ya aquí Ah no Que se techo Ay 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 Es que estamos los cuatro aquí metidos Como si fuese a funcionar Haz una puerta o algo Chicos me están disparando Chicos ayuda Míralo He puesto una puerta Tranquilos Pero cierrala coño Hola Ayuda ¿Dónde están? Da igual Vamos lo que no ha caído wow es mío es mío este le he dirigido si no jorubis no mata a nadie no podía disparar tengo cuatro de vida no cabrones que me habéis dejado donde? donde están? donde están? quiero usarlo, quiero usarlo chicos quiero usar esta cosa dispara, espera, toma ángel ángel, toma dos cohetes dispara hacia arriba y lo vas controlando pero me tengo que disparar por la puerta aquí quítale ahí jose quítale ahí jose va vale ángel escucha, intento, ven aquí nos disparan, nos disparan que me han disparado que no los veo madre mía que me queda muy poco de vida ahí va los veo, están en están en N vas a buscarlos y con el cohet en N si se han construido están aquí, sigue recto no, izquierda, 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 izquierda izquierda, izquierda y abajo vale los veo, los tengo, los tengo, los tengo, los tengo vamos a por ellos, tu vayas aventándole ese cohete nosotros mientras están asustados por los cohetes nosotros vamos para allá voy que es eso de separar pues me dice de separar para que el cohete vaya solo y sigue recto vale os dais cuenta que hemos dejado ángel solo y que no de su persona no, pero voy avanzando hombre que tengo granadas por detrás muertisimos chaval ojo, ojo que va, 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 que va como mola el cohete el cohete teledirigido muertos todos hemos reventado un squad chicos cabrones, dejadme algo y ha sido gracias y ha sido gracias a mi poder tenéis curaciones alguno porque no tengo nada no, yo no pero tengo un cohete pero me queda un cohete teledirigido como te quedas dios donde cosema, dime dirección no lo se que no tengo vida no puedes decirme ninguno más o menos vale, si, si, enene, están enene los dedos enene, enene es desde tu posición solo me queda un cohete, lo lanzo no, 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 no espérate nada, pa que decir nada buscalos, buscalos si al tonto no le hacéis caso a la derecha lo tengo he visto a uno estampate contra el chocate contra el es que, es que gira de mierda me han dado trece cohetes me han dado trece cohetes madre mia madre mia madre mia madre mia oigo chicos le he dado detras no tengo munición no tengo vida ni materiales has tumbao uuuuuh madre mia esa ha sido buena tío y vamos tu equipado ya ves al menos, al menos he matado a dos en lanzacohetes no he, no he matado pero he asustado tío, ostia, se lo habrán visto de allí yo me lo imagino como todo grande ahí, viniendo del cielo es que no asusta se asusta dale a listo ahora vuelvo al final te esta gustando eh Josema que buen directo dale a listo brrrr toro ¿estais ahí los cuatro? hola esta partida le ha hecho fatal pero hemos reventado squashes es que han venido todos a por nosotros es que ha empezado a venir peñita pero temían temían mis misiles eh pero hay que ellos tenían también uno de esos ellos vale chicos, vamos vale, elijo yo vale jaja pues no tomate jajaja jaja tu dirás, Josema donde diga nos tenemos que tirar aunque diga ahí que no hay nada vale, me he equivocado el botón no me lo creo en serio jajaja de donde vamos Pero eliges un sitio, Josema Lo he marcado en el mapa, lo he marcado en el mapa ¿Dónde? Venga ya, pues está lejísimos Ahí no va a haber para todos, ¿eh? Sí, porque están las casas de fuera No, o sea, yo Dejad a Josema que se meta en la del medio Yo no me meto ahí en medio Que flipas Yo me voy a las fábricas ¿A qué fábricas? En las que hay en el borde del lago Toda la casa en medio, te lo he marcado Exacto Toda la casa en medio No hay dolor Valor y coraje, señores Ángel, tú sígueme Hay una fábrica, es una para ti y una para mí Yo seguiré a quien quiera Vale ¿Que me disparan? Sí, más de una vez Me han dejado 15 de vida antes de bajar en el parque Yo me cago Eh, cabrón, que la casa en medio es mía Hay uno con un franco en las fábricas Vaya Sí, en la fábrica a la derecha, Coreyla Que me has mandado a mí tan alegremente Está ahí, no hay gente Ya la han looteado, han looteado ya la casa, Botín Ya la han looteado No, tengo la pistola de John Wick Tranquilos Josema, vete de ahí ¿Cuál es esa? La de silenciador ¿Qué? Josema, ya han entrado a la casa ¿Eso es de John Wick? No, pero es que la foto que... Hay cosas, hay cosas La foto que vi era John Wick con una pistola con silenciador Es que John Wick mola Sí, pero no sea medio Bueno, chicos, yo ya estoy, ¿vale? Hasta luego Te he dicho 8 veces Sal de ahí que ya lo han looteado Ole, pero tío, por favor ¿Cómo puede...? Qué injusto Pero si lo estaba reventando No lo entiendo Lo estaba reventando y me... O sea, tenía yo un fusil, un subfusil Le estaba pegando tiros Ese, ese, ese ¿Cómo me ha podido matar? Has matado a mi amigo Espérate Dale con el pico, dale con el pico Madre mía, me ha robado las cositas Me siento súper mal Pablo, ahora cuando... Espérate que van a ver sus amigos Y no tengo nada Es como lo de los pueblos de los gitanos Le pegas a uno, aparecen 20 Que sí, que sí, que Me han matado ya, digo Igual que yo he ido a... ¡Mata a Ángel! Debes morir ¿Esa trampa has puesto tú? Y así eternamente ¡Ha matado a mi amigo! 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 Yo no quiero decir nada En la casa del medio hay... Ah, y mañana... Mañana es lo de Overwatch Mañana que jugaré un poco ¿Qué es lo de Overwatch? ¿El evento? El evento P.V. ¿P.V.? Sí, es P.V. ¿No te lo conté a ti? Lo de Blackwatch No... Pues es un evento P.V. Ay, si lo quiero probar Como el de Dumbo El de Jungstein No, no, o sea Es en plan ¿Te acuerdas de aquel que era Reinhard, Mercy, Torbjörn? Sí Pues es lo mismo Pero con los de Bloodwatch Reaper, McCree, Genji Y Moira Luchando contra ómnicos Vale, quedamos tú y yo Vamos al parque placer Yo tengo una escopeta ¿Qué da? ¡Una llama! Buah, ahora te comparto La abro y te comparto Materiales y munición a mitad ¿Cuánto tiempo vamos a estar jugando? ¿Eso es un...? ¿Eso qué es? Una llama ¿Es una pillata? Sí, es una llama ¿Eso qué hace? ¿Le puedes disparar o algo? Hay que abrirla ¿Cómo? Mierda Ok Pero eso ¿pa' qué vale? Te da 500 de cada material Y un montón de munición Ah Ah, te comparto todo, Pablo Hostia, que he suelto a mi arma Eh, un arbusto Usa el arbusto, Kolei Ok Te tengo que dar De esto Y de esto Y de esto Y lo demás no tienes tú Voy Me das balas ligeras ¿Qué las has cogido tú? Joder ¿Cuánto más queréis jugar? Eh, Pablo, Pablo, te dejo aquí la munición ¿Cuánto más queréis jugar a esto? Da igual Toma Ah, bueno, déjame balas ligeras, profe Unas pocas Bueno, José, José, ¿ma qué te cuentas? Bueno, pues nada, aquí Que el juego molaba más Que cuando estamos todos vivos O cuando morimos todos de golpe Has entendido parte de por qué no me gusta A visión matan Que sadico Ahora es la partida más larga de todas ¿Te imaginas, Ángel? Llegan hasta el círculo más pequeño Mira el cabrón de Core ¿Y cómo sabe construir? Tengo un fuerte Que venga de aquí Mira, ¿sabes qué molaría que dijera? Mira el cabrón de Core ¿Y cómo sabe construir? Y conforme se asoma Le pegan una bala En la boca Un cohete Un cohete ¡Bum! Conforme le pega No ha pasado Una vez Le pegué un pavo Un balazo de Franco Y construyó tan rápido Oye, se había hecho una torre de tres pisos Y yo Tres pisos de torre O sea, para hacer una torre Tienes que hacer Hostia Para hacer una torre Tienes que hacer esto Pues eso en diez segundos Ala, ala, ala Hasta arriba, hasta arriba Con ahí ¡Más alto! ¡Más alto! Vale, están arriba nuestras Es que los tiene justo encima ¿Dónde están? Aquí ¡Hala! ¡Dale aquí! ¡Gilipollas! Pero no te caigas tú ¡Hala! ¡Eres escopeta! ¡Hala! ¡Oh! Eres un banco A ver Pablo Pensaba que no tenía escopeta ¡Vaya Pablo! Esa técnica me suena La última vez no te fue muy bien Pablo Nada Nada No, todo está tranquilo Sí, verdad Todo tranquilo Es que me ha quitado el arbusto Me parece que no te has arrimado Un buen arbusto Pero no tenéis más skins Korei, ponte el conejo Vaya Yo es que era de astronauta Josema, tú te vienes a Japón Es que la primera de astronauta es como Hola, soy el nuevo Tú te vienes a Japón, ¿no? Cuando nos vayamos de viaje Yo me voy a Japón Vamos, sin dudarlo Korei, tú te... Bueno, Korei sí Porque sale de viaje Fin de carrera Pablo, tú te vienes a Japón, ¿no? Cuando vayas de fin de viaje Ángel, me acabo de enterar de ese viaje Si, yo no sé por qué Últimamente está cobrando Como mucha más fuerza De la que yo le he dado al principio Yo me acabo de enterar A ver, es una idea En plan, viaje de fin de carrera a Japón A ver, si yo tengo... Yo sí tengo en... Lo hago seguro Japón es un must Vale Pues eso Pero que me acabo de enterar No, no sé Korei sí, Korei sí Y digo no Me acabo de enterar A ver, yo se lo dije a Arturo Y se lo he dicho al Coriza ¡Eh! Me toca a mí elegir Me toca a mí elegir Me toca a mí elegir ¿Dónde está la isla? Mierda Vale, a la isla ¿Estáis listos? Ya ¿Dónde está la isla? Hacia acá Seguidme La tengo localizada Los aviones ya en paracaídas Sí, sí, paracaídas ya No creo que podamos... Vale, parece que va a haber una barra Shhh Korei, Korei, Korei No, no estás entendiendo No estás entendiendo Lo que significa que yo Elijo Exacto Si pulsáis Block Num Sigue avanzando hacia adelante Y entonces no tienes que gastar el W Y pues Mientras caes Y los de mando Y los de mando Tienes que pulsar el bot... Dos veces el botón El L3 Mientras lo mueves hacia adelante Que no llegamos Dice Llegamos de sobra Yo creo que no llegamos Sí, sí ¿Ya estoy perdiendo altitud? Sí, sí que llegamos Sí Estamos ya En cuanto veamos a Ángel caer Sabemos que no es una señal Chicos Vamos a llegar No hay nada que dudar Vamos a llegar Vamos a morir todos Tíos, esto va a ocurrir Vamos a llegar Y ahí habrá un arma Que es un botón Que lo pulsas Y muere todo el mundo ¿Sabes qué? Me lo haré Que hubiera un código Que dijera Exactamente cuando va a salir El siguiente... Un botón que dice Pulsa esto Para conseguir un base de batalla gratis Y todas las skins Que Korei no tiene Así Escrito así Escrito así Que no llegamos Dice Llegamos, eh Claro que llegamos Dejará caer O sea, nos matará Claro que llegamos Me parece que la niebla va a aparecer así Estamos fuera del... ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¡Hay un...! ¡No! ¡Abortado! 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 Que hay una pared invisible Me siento super timado Sí que hay Vaya que no Yo llego, eh Pues volvamos, chicos Volvamos Que no hay vuelta atrás Dice Yo llego a las industrias inodoras Y de sobra No hay una vida Yo no sé Yo me he tirado un picado para allá Es que... Es que... No, Pablo no llega A peor lo estoy viendo Y Pablo no llega Korei va a llegar a duras penas Pero llegará No, Pablo no llega Lo siento, Pablo Pero necesito que me tiréis materiales Para que suba Que te tiremos materiales Eso no va a ocurrir Vale, vale A ver, se puede Si llegas ahí abajo Nosotros luteamos Ya está Vale, escúchame Si conseguimos esto Va a ser bastante épico, eh ¿Te imaginas que ganamos esta Después de intentar llegar a la isla? No, ¿Te imaginas que Una vez salvemos a Pablo Viene alguien y nos mata a todos? Es más probable Ah, mira Mira a Pablo Mira a Pablo Mira a Pablo Está ahí abajo Vamos a salvarlo Vamos a salvarlo Yo no tengo materiales Voy, voy, voy Tranquilo Pablo ¿Veis como mi plan Ha salido a pedir de Milhouse? Seguimos vivos Esperaba la verdad A ver No sé si van a ser suficientes Eh, a ver Si no, no podré subir Tendrá que ir el siguiente Y no serán tan poco suficientes Pablo está así como bailando Hasta que ninguno pueda salir Pablo, tengo otra idea ¿Te puedo tirar un C4? Pablo, que te he tirado ya materiales Ya, pero estoy esperando Que me tiréis algo más Pero usa los materiales ¿O son muy pocos? Unos pocos más Voy Ya Ni no ni 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 Y además estamos dentro del círculo Ya, Pablo Que ya subes Que ya subes Cuentista Que ya subes Cuentista Eh, pues en realidad Si el círculo se cierra justo aquí Ganas Oh A papá le gusta lo que le ha tocado Ay Que me caigo Ahora es cuando no hay materiales suficientes No Ay Vale Eh, los que estáis looteando Si hay algo de sobra Dádmelo Yo tengo 12 cuatros Tendrás que ganar solo con 12 cuatros Ya Ves el problema de eso, ¿verdad? No Pues o sea Pues ya lo verás Eh, ¿alguna vez os habéis explicado el camión de helados? Os reto a hacerlo ¿Por qué? Explota Es una trampa Es que tiene 60 Tiene 100.000 de vida Eso tiene que significar algo Vamos a darle todo ¿Dónde está el camión de helados? Aquí ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, esta partida ya no nos importa mucho Así que vamos a... Eh, ese cofre es mío Lo he visto yo primero Pensaba que me hiciese a mí ¡Mierda! Pablo, dame algo Vamos a picar el maldito camión de helados Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo ¿Es este? ¿Es este, no? 100.000 de vida Vale unos puntos Vamos a romperlo y lo sabéis Vamos A ver, 100.000 es un número un poco grande, eh Va, que casi llevamos el 10% ¡Eh, callad! Chicos, chicos Apartad de ahí, apartad de ahí ¡Eh, pues tirale los cuatro! ¡Tirale los cuatro! ¡Va a venir alguien! ¡No va a venir! Pero, pero, pero ¿Y si dentro hay algo? Venga, chicos ¡Que lo tenemos hecho! Por si acaso ponemos por el otro lado Por si acaso nos lo ha... Por aquí detrás no puede venir nadie Tío, o sea Hace además un montón de ruido Estamos fuera del círculo ¡Calla, calla, calla, calla! Esto está allá, eh Madre mía La que le está cayendo al pobre camión Ojalá Ojalá destiferemos uno de los misterios de Fortnite, eh A ver, yo creo Yo supongo que algún colgado ya le habrá esto picado antes, ¿sabes? ¿Te imaginas picando tú solo? Que tardas cuatro veces Morirías ¿Qué habíamos dicho? Que esta partida era mía Pues venga, vamos a hacer lo que yo diga Para empezar, pica el camión de helados Dale los circulitos Mola porque te da hierro Pero como que da mucho tiempo Y te da uno de hierro Y te da uno Algo... Esto significa algo Josema tiene razón Esto tiene que significar algo Venga, chicos De la mitad, de la mitad, de la mitad Es un objeto de misión Y si te lo cargas La gente no... Magicales baja más rápido Si te lo cargas, ¿qué? Que la gente no podría cumplir la misión No oigo nada con tanto picar hierro Eh... Josema ¿Le estás dando siempre al mismo sitio O estás dándole a los círculos? A los círculos Muy bien Porque yo tardé mucho en entenderle el minijuego ¡Se viene! ¿Quién? No, no... Eh... Podemos Chicos, está hecho ya Está hecho ya Venga, picad, picad, picad Madre mía Que nos pilla Nos va a pillar No No nos pilla No nos pilla No nos pilla ¡Danos prisa! ¡Tienes segundos, señores! ¡Picad más rápido! Puede ser que sea la mejor partida de Fortnite Que hay ahora mismo Me da igual que la tormenta me quise Yo me quedo aquí Vale, chicos Hay que picarlo Hay, hay Ahora Eh ¡Se puede, se puede! ¡Madre mía! ¡Madre mía, los hacks! Venga, chicos Lo tenemos Esto es para hacer un pantallazo, eh Voy a hacer una story ¿Cómo os quedáis? Ahora es cuando implosiona todo el mapa Ahí no llego Ojalá Nos den la partida por ganada ¡Vale! Cuando... ¿Estáis listos, chicos? Cuando quede mil Paráis un segundo No, no, no No hay story que valga Las verdaderas cosas de la vida Se... ¡VAMOS! ¿Estáis listos, chicos? ¡Ya lo tenemos! ¿Nada? Nada, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Buen! A ver, ha sido bastante decepcionante ¡Esperación! ¡Ha sido bastante decepcionante! Esperaba... Algo Yo creo que llegamos, eh Vale, a correr, sí A ver, voy equipado con una pistola ¿Te imaginas que ahora llegamos Nos mata alguien Y entonces baja Baja como un dios Y mata a todo el mundo Menos a nosotros El heladero El heladero Baja el heladero Dentro del lore Un ser súper poderoso O al revés Estamos a punto de ganar Queda solo uno Y cuando lo matamos Aparece Hijos de puta Mi camioneta Y nos aplasta Exacto Buah, sería buenísimo No sé cuál sería mejor El segundo Porque no creo que por romperlo Quiera salvar la vida Una camioneta irrompible O sea Si el creador A lo mejor es una invocación ¡Vaya! ¡Mira! Más de cuatro Tengo una trampa Podríamos residir aquí un tiempo No Aquí no habrá nadie Pues no Esto está medio lootear Sí, o sea No hay nada Sí, hay una escopeta En el techo de este edificio No la quiero ¡Eh! Aquí hay un cofre Bueno, no quiero una escopeta Quiero la munición Tú me entiendes Tengo una Un botiquín De los grandes Si no te cabe lo llevo yo No, sí que me cabe Sí que me cabe Si te cabe yo la luta Pero puedo ser el botiquinero Mientras El botiquinero El botiquinero El botiquinero Damas y caballeros Traigan su botiquinero Afilamos su botiquinero Que me lo quitan de las manos Señora No se pierda Increíble oportunidad Dos botiquines Cinco euros Tres botiquines Ocho euros Corre que me los quitan De las manos El botiquinero Me lo dio ¿O otros veis lo que yo marco? ¿No? Sí Sí Ha marcado una montaña de mierda Sí, claro, muy bien No, amigo, José Maestro no se gana así Ya somos... Pablo Veo un looteo aquí Sí, lo he visto Lo he visto Voy ¿Cómo bajamos, Pablo? ¡330 gente! Subo, 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 subo Hola ¿Están lejos? Sí Me he caído yo también Me he caído yo también Al lado del looteo hay uno ¡Eh, José! Me ha caído otro idiota Vale Maravilloso Ernie, please ¡Oleí, no te cierres, maricona! ¡Una puerta! Me han volado con cohetes Me han lanzado un cohete ¡No! Tenía la escar dorada Ya ha lanzado un cohete eso Bueno, a ver Esta partida me ha molado No hemos hecho nada No hemos hecho nada Pero oye Pero ¿qué? Ay A ver Llevamos ya dos horas Bueno, un poquito más, ¿no? A ver Si depende por mí Si depende de mí Has grabado el momento de la... Sí Está grabado ¡Ja, ja, ja! ¡No te quiero! Hola Hola ¿Quién ha sido ese? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué envidio! Querido Amazon He comprado un asiento de váter Porque necesitaba uno Necesidad No deseo No les colecciono No soy un adicto a los asientos de váter No importa cómo de tentativo sean vuestros mails No voy a pensar Bueno, va a ser un asiento de váter Más que me daré el capricho ¿Por qué los habéis reído? Sí, está habiendo humillé más lleno Me tinta mucho pillar el meneo, eh ¡Faltas tú, Pablo! Pillo el meneo Por ahí Dime Pillo el meneo Vale Va, pillatelo, nego Está guapísimo, tío Yo me lo pillaría Solo quedará a mí Sin money Dios ¡Dios! Toma Buenísimo Es maravilloso ¿Cuánto te ha costado eso? 500 pavos de estos ¿Y cuánto cuesta un pavo? Si un pavo son un euro O sea, 5 euros Cada uno de esos céntimos ha sido worth O sea, pero es que tú te pillas el pase de batalla Una vez tienes el pase de batalla ya te los regalan Prácticamente ¿Y la skin de John Wick cuánto cuesta? Si te la sacas parando Si te la puedes sacar por 100% desde el 1 Si me tocara la lotería lo haría Si fuera Me da un huevo porque el meneo es infinito Como el de los saltitos Es una mala Creo que sí Corei, te toca elegir ¿Pero qué digo? Vale Aquí Cancelado ¿Dónde es aquí? A ver, a ver Se ha enfadado Cuidado 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 Hacedos la idea de que la siguiente Vamos a pedir Suspicados Que se nos ha perdido en Picos Picados La muerte Luego mira lo que te pasa ¿Por dónde lo has pasado? Te lo pasa por Instagram Ok Ahí está Me quedo sin llegar Si te quedas sin llegar Mírame a mí Ya estoy en el suelo Tengo dos esjopetas Dame una No Si no encuentras nada Ahora te desespero ¿Será perro? ¿Será perro? Escúchame Lo que has dicho ha sido muy guarro Corei Buah Tengo dos esjopetas Dame una Bueno, si no encuentras nada Ya te doy Pero tío Ya se lo ha dado Por favor Déjame jugar Qué poca vergüenza Claro Como paga Pues puede tener más esjopetas Joder Pablo Lo ha durado He matado a uno Pero me ha matado su escuadrón Vale chicos Está delante de la escuadrón Vamos a matarles Eh Josema Tienes algo Yo no tengo nada No tengo una mierda Tienes una escopeta de Corei ¿No? Si Bueno pues Al lío Me he agachado Me he agachado Que no os vea Voy a mirar a Corei Son unos chicos Son En plan No tienen ni nada Ninguno Los he matado en nada Los míos Grandrez Queda un amigo suyo Mantándose Ángel ven Voy Corre Coge loot Que tienen cositas Ya no le queda nada Ángel Hemos matado a tres Eso no los habéis matado Que si que te queda Ángel Corre ven coño Ah no No te queda nada Toma Toma eso No tiene munición Lo siento No tengo más Aquí hay una escopeta Aquí hay una escopeta Ay Ay He visto gente a la izquierda En la casa de la izquierda Vamos pero No tenemos materiales Ángel toma Toma arma Pues si ya tengo Tres o cuatro No paráis aquí en medio Que somos Nada nada Ya si viene Te jodes Fabica No en esa Bueno En la de la izquierda En la de la izquierda Decía En esta En la abandonada Hay gente en esta casa Hostia Tanto que hay gente Lo tengo Lo tengo de no ¡SALCADRON! Hijo de la gran puta Vale otro muerto Otro muerto Otro muerto No vengáis a por mí Que hay un Hijo de perra ¿Te han matado? Vamos que se me ha matado Ah pero te ha matado Ah vale que te ha rematado ¿Dónde estaba yo? Ahí Pero tío Pero tío Muy bien Bueno No se me ocurre algo mejor Ole Revienme rápido 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 Corre Corre Rápido 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 Entra aquí Entra aquí Corre Corre Entra aquí Mente esa esquina Rápido Rápido Vete a la esquina Voy que voy Uy Mira a ver Por la ventana Os van Eh lo veo Fuera hay uno eh No 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 me salves Fuera hay uno Está subiendo Está subiendo Que te da tiempo Que te da tiempo Si ves que no eh Déjame eh He dicho eh Como muchas veces En poco tiempo Hacer una puerta O algo Que me recomiendas Escopeta O metralleta Está fuera eh Escopeta Si es dentro de casa Escopeta Ganker Dios ¿Qué ha pasado? Está aquí Corre Ahora Toma Pero ¿Cuánta vida tenía ese tío? Vale todo el monstruo Vuelve a entrar aquí Vuelve a entrar aquí Bueno Pero entran en el otro Esto me suele ¿Por qué? Pero eso te iba a decir Entramos en el otro Pero bueno Nada, nada Está al lado Pensaba que había explotado El señorito Corre Va Coño O sea Ha puesto trampa ¿Sabes? Se aboga la puerta Se aboga la puerta Pero ¿Qué me has dado la puerta? La niebla La niebla Que tarde en venir macho Escúchame No sé cuántos habéis matado Cinco Estoy como súper chetado He matado a cero Pero bueno Yo lo he intentado muy fuerte Tú lo que has hecho En verdad Morir Resucitar Atraer la televisión de los enemigos Un escopetazo ¡Eh! Pero los has matado tú O sea Ha sido worth Han muerto Han muerto Dispara la C4 Ángel A ver qué pasa Coge las granadas Coge las granadas Pero si es que Hay un montón de armas Pero Son todas iguales No hay ni más munición Ni más mierda Vale, vamos Vamos a ver Así funciona el inventario Cuanta más cosas lleves Ya está Saldao ¿Dónde vamos ahora? Que te equivocas de lao Vamos a hacer Eres una madre Es que eres una madre Mirándome conducir Que no es por ahí Que te equivocas de lao Ay que ya no sé qué Ay que no sé cuántos Que pesadas son las madres Eres una yaya Por eso has jugado a fútbol Se puede Se puede Ahí está No Es que se cierra el punto La partida de broma Fue la anterior Josema Esta es seria Esta es seria O sea Ahí está el nivel Con partida En toda media ciudad Han matado a cinco No te vengas arriba En la ciudad había mucho Uy perdón Perdón ¿Esto has sido tú? No Ha sido el perro Vamos ahí Y vida no habrá por ahí ¿No? Yo no tengo nada En la gasolinera no hay por qué Ni escudo Nada, nada, nada Tengo C4 No No tengo nada señor Acabo de reventar Las C4 que he puesto hace un rato Moraría que en ese momento Hubiera alguien looteando Ahí en plan Justo en ese momento Justo en ese momento Me hubiera molado tanto Aprieta se hace Pum Eliminado Y tú ¿Eh? Y tú A mí se me escucha bien Porque es que la verdad Sí Un poquito Un poquito entrecortado Pero Pero cuando se te escucha A nuestro alrededor Corei Todo el mundo Tiene problemas de audio Tío Ya ves Tanto el master Como José Mago Como todo el mundo Wild master ¿Verdad? Que El master lo pasaba mal Uh Balas Ya ves Eh Ángel Tienes escudos delante En el puente Que da afuera Al lago Ah Delante tuya Y vendas Por favor Un escudo grande Es pequeñito No No es ninguno Ha sido un fusil de salto Y unas Unas granas De con Eva Me la voy a llevar Por la risa Más el C4 Granadas tengo yo Dámela Si así Genero el caos No son de impacto Son de impacto No yo tengo de impacto Ah bueno no Ahora tengo Vendas Tú quieres vendas Yo quiero granadas de impacto Para hacer el caos ¿Dónde estás? Arriba Vale vale Ok Hay que cruzar el lago Eh ¿Cuál Cómo ve mejor Hacer eso? Rodeándolo Vale ya Pues vamos Mira y delante Tienes escudos Ahí Píllalos si quieres ¿Dónde? Bueno Ah vale ahí Delante Ah es un elixir De esos Cuidado que te vas al agua Uy fallo Me cago en ¿Qué tal agua? Muchas gracias Me ha costado Tres granadas He gastado las granadas Muy bien 20 segundos Vale Vámonos rápido Y esta tormenta ya duele bastante O sea hay que echar Rodeamos el lago Por aquí Y ya corremos Te imaginas que ganamos Aquí los dos No es descartable Ay el micro Mierda No Qué 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 Por lo que ha dicho Creo que ha cobrado vida O sea Era un mímico No 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 ha dicho el micro Ha dicho el mímico Susilla Susilla la ha comido De pronto el culo No sé si te Eh Qué 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 Era Nosotros No sé qué Los mímicos son muy Sí Nosotros nos reímos La mesa se rió La matamos a la mesa Matamos a la mesa Fue muy divertido No porque me encendió un cigarro Y el Y el ¿Cómo se llama? La espumilla del micro Empezó a echar humo ¿Qué Qué Qué hemos aprendido de todo esto José Fumar con cuidado No No fumar ¿Qué micro tienes? Eh Unos tritón Ah Es Es el micro que se ve de los auriculares El micro de los auriculares Le puse Y una espumita Para lo del aire Y todo eso No Pensaba que iba a decir Le puse de nombre Tritón En realidad En realidad es un Opel De esos Yo me O sea Hay dos opciones Si le quieres poner Una Un filtro al Al Yeti Una Comprarte lo oficial Que vale 50 euros No va a ocurrir O dos Comprarte uno Que en vez de ser el típico Circulito que se pone delante Es como Un condón Y se lo pones al micro 5 euros Tampoco Con muchos agujeros Tampoco Lo segundo Tampoco va a ocurrir Que yo grabo Con familia alrededor Pero es para evitar El popping y tal Ya Pero me buscaré Me cogeré una malla De estas Una ¿Te quieres comprar Un micro bueno Ángel? Sí Ya va siendo hora Oye Se me oye bien Ya lo sé Pues ya está Te quieres comprar Te vas a comprar Un ordenador bueno Josema Voy a llegar ahora Sí Esto sí Ah Ya sé Cómo la voy a llamar Hostia Vamos a ir señores La pequeña Betsy Sabía No sé por qué Sabía que ibas a decir Betsy Te lo juro Pues a lo mejor Eres vidente Vale Ángel Te explico lo que vamos a hacer En esta casa ¿Había O hay gente? Vamos a entrar ¿Cómo lo sabe? Ah vale Por la escalera Si hay alguien Le vamos a arrancar la cabeza Y nos vamos a quedar aquí Porque eso no somos dos Y yo son muchos Entra Me temo que ya Me temo que ya no hay nadie Pues nos vamos a quedar aquí Arriba No rompas No rompas No rompas ¿Cómo que no? No hagas ruido No hagas ruido Ya está Y aquí nos quedamos Hasta que vaya muriendo Y luego lo matamos Mira Poneos un momento Cuando este skill le da un ataque O sea Cambiar de jugador ¿Cómo? Pone por ahí Siguiente jugador Sí, sí, sí Ya, pero ¿Para qué? Para que veamos Para que veamos a Corea Haciendo el loco Verás No, o sea Mira Mira en las orejas Tú creo que no lo puedes ver Porque me estás mirando Las orejas se ven Sí, pero no veis lo que hacen Si lo ponéis en mi cámara Es como que se vuelven locas Pues ponedos en la cámara de Corea Y luego volvéis a Ángel Son 10 segundos No, pues sí Creo que si ya está Se ve desde la cámara de Ángel y todo Ah, se ve el helicóptero ¿Qué helicóptero? ¿Qué helicóptero? Poneos en la cámara de Corea Y ya me lo contaréis Estamos en la cámara de Corea Pero no hace ningún puto helicóptero En mi cámara no estáis ¿Cómo que no? Estáis en la mía Me sale que ahí abajo Hay dos personas mirándome Estoy mirando a Ángel Yo estoy viendo a Corea ¿Qué helicóptero? ¿Qué dices? Es colgado No, no me estás mirando Está mirando a Ángel Me cago en mi puta vida Corea ¿Me vas a decir tú A quién cojones estoy mirando? Sí, porque abajo no pone que me... Y Ángel pone que está mirando dos Ey, Corea Crucí... Eh... Tres en raya Se puede jugar al tren Pues claro que se Sí que se puede Pero no puedes... Hay ciertas cosas que no puedes hacer Puedes hacer esto Oh, qué guapo Me voy a poner la puta Me voy a mirar por la ventana Si alguien hace ventana en la calle Solo quedan... Ángel, solo quedan nueve personas Queda una escuad Y tres tíos más Vale Pues van a ir todos a la casa esa Tú sabes quién va a ganar, ¿no, Corea? Ellos Estapó Estapó Ahí va ¿Cómo ganís? ¿A través de la ventana se puede disparar? Sí ¿Por qué no vais a la casa de centro O os reforzáis de la hostia? Mira, si ganamos... No, porque no va a ocurrir eso Si ganamos, Josema Te pasas otro pos de Dark Souls Me cago en tu puta madre No No me gusta Dark Souls Da igual No me gusta el suficiente No piensas construir mucho, ¿verdad? Eh, no ¿Quieres todos mis materiales? Déjame los materiales y podemos intentarlo Si no vas a construir No ¿Solo tenías eso de materiales? ¿Tú te crees que yo tengo pinta de... Tengo carallo de querer construir algo? Joder, yo tengo... Llevo 600 de madera 300 de... ¿Qué me sé si te de ventas? ¿Es para que necesitas los míos? Porque hachan claro Porque pensaba que tendrías 300 de cada uno Que te calles, cara de red Es que tío... Vale, solo hay que esperar pacientemente Vigila la ventana, pero no... Pero... Pero no tanto Vigila la, pero no tanto Voy a mirar un momento de Whatsapp ¡Claro! ¡Vamos! Momento de tensión Vigila la ventana Que no entre nadie Voy a mirar un momento de Whatsapp ¡Eres un genio matarile! Matarile... Rilero Mira, niebla Cómo se va comiendo poco a poco el edificio No, este... Ya verás cómo se va a cerrar todo aquí Y vamos a estar disparando desde aquí ¡Wow! Vale ¡Hostia! ¿Hay alguien? ¡Tienen cohetes! Vale, no vienen aquí, no vienen aquí Pero... ¿Cómo van a venir aquí? Están pegando entre ellos, eh Ya, claro Es por eso Que ahora van a empezar a morir ellos Y cuando queden Empezaremos a construir Y nos matarán No... Vamos a ganar, Corey ¿Dónde está el... No me ve nadie No, yo tampoco Pero vamos Por favor, que se cierre aquí En nueve segundos nos abrimos Yo puedo ver la... Yo puedo ver a través de la cámara Ángel, ves moviéndote un poquito Yo también estoy mirando Pero no veo nada Se están pegando ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Buenísimo! ¡Madre mía! Ángel, quedan cinco personas Es verdad Que nosotros somos nosotros Estaba yo diciendo Madre mía, solo hay que matar a siete Mira, solo hay cinco O sea que como mínimo Hay dos squads O sea que como mínimo Nos pegaremos contra cuatro Sí O a lo mejor son tres squads No, o sea Al revés Como máximo Nos pegaremos contra cuatro Cuidado Lo mejor sería que fueran Uno de cada... Uno de cada squad distinta Sí, sí Ya voy Mira, la cosa es así Si ganamos esta partida Habrá más directos de Fortnite Si no... Pues... Probablemente perdamos Vale Cuéntetele dirigidos Cuidado Pues escóndete en la casita Mete el hocico bien metido No sabemos dónde están Ah, sí Ya, claro Vale, están delante Están Eso ha venido aquí Eh, escúchame Iba por vos Correy Te comento Creo Creo que... No, no porque voy a construir ¡Ay, que no tengo materiales! He tardado en darme cuenta Correy, construí aquí, porfa ¿Dónde estás? Escondido como una perra ¿Qué quieres construir? Ah, vale No, aquí esta pared Quería taparla La de... Conforme sales a la derecha Eso quería taparlo Ah, esto no No, eso no Conforme sales a la derecha No puedo abrir la puerta ¿Por qué? ¿La puedes abrir tú? No Uy Está bugueada A veces se buguea Ah, se ha buguea la construcción No me deja ni... ¡Iiii! ¡Que nos van a matar! ¡Ay, Dios! Es que no los veo el cohete Siquiera, ¿eh? Yo no sé de dónde están Pero si están pegando Ante ellos Y eso es lo que importa Ostras, te imaginas Te imaginas que ahora se cierra No, a ver A mí me da un poco de igual Te imaginas que ahora se cierra ¿Eres tú el que ha destruido eso? Sí, es que me molestaba Para apuntar Vale, vale, vale No me asustes, por favor Sería un mal momento Para él y empezar a hacer ruido Sí, sería un mal momento Estoy tenso hasta yo No, si desde luego Lo mejor que... ¿Qué? Queda un squad Queda un squad Quedan tres personas Somos dos contrateres ¿Tienes escopeta? Eh, sí Sí, tengo escopeta Vale, tienes que intentar Meterle una escopeta Pero mientras van viniendo Como se irán acercando Podemos ir disparándoles Sí, pero no sabemos Por dónde Bueno, pero Pero van a venir Probablemente O sea, si tenemos la chorra De que se cierre Encima de nuestra casa Y tienen que venir Hemos ganado Si tenemos que ir hacia allá Se acabó De hecho, si tenemos que ir hacia allá Yo hasta me esperaría Solo quedan ellos tres Y nos estarán buscando Vale, en el tercer segundo Los abrimos Madre mía A lo mejor son tres squads de uno No, porque Algunos estarían disparando Entre sí Hay cero disparos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Míralo, míralo, míralo Míralo Madre mía ¿Sabéis a por dónde? ¿Van a la casa? Claro Pero van a la casa Desde Romper esa pared Y reforzarlo todo bien Sí No, no, no No podemos adaptar nuestra posición Tenemos que dispararles En cuanto Mira, allá Hay que dispararles En cuanto vengan Hasta que no vengan nada Correy Olvida los cohetes Estamos cubiertos Hostia Los veo Ángela ¿Qué? Ven aquí Sigerosamente Y mira eso No te hagan Dios No Podemos tirarles al suelo Sí Si le rompéis a ir Ahí va Ahí va Ahí va Que no tengo La casa Ven aquí Ven aquí Pon techo Pon techo Rápido Ah, no tiene materiales No tengo materiales Ni genio Estamos muertos No, no No, pero Ah, hay un señor ahí Hasta luego Lucas No Bueno, hemos quedado segundos Es lo bueno Ay, Dios Vámona, vámona Ay 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 He estado cerca Ay, qué miedo No quiero jugar más Ya me canso ¿No? No Ya me salta el corazón Ya, no creo que vaya La última ángel No, no Ah, que es la última No creo que vayamos a Coréi, la cuenta que me has pasado es privada No creo que vayamos a hacerlo mejor Es la última Bueno, va, una más No, pero la última Era así, en serio Es una pena Porque podríamos terminarlo aquí como héroes Y la gente terminaría el vídeo diciendo Madre mía ¿Qué han ganado? ¿Qué han ganado? Y no Mira al otro Mira al otro ¿Cómo se menea? Está celebrando nuestra pseudo-victoria Es que Pero porque han me hizo un cuento Pablo, ¿cómo haces el...? Y porque yo no sé disparar Porque Le había pedido varios tiros Llego a matarlo Y todavía hacíamos algo, ¿eh? Ese momento de Ángel, mira lo que están haciendo Te he visto a ti como mirando hacia arriba Muy Muy valiente Y entonces me he asomado Pero esto hago a punto de matar a dos Porque le faltaban dos disparos Para romper la estructura Dos disparos Acabo de ver una publicación Cobró el doble que la señorita Doofire Sí Del mundo today, ¿no? Habría estado bien Si hubiese metido dos disparos más Esos dos habrían muerto Y quedaría el que ha venido a rushearnos Seríamos dos contra el que ha venido Y podríamos haber ganado Pero justo entonces Ha venido un cohete Correy, podrían haber pasado Tantas cosas Y si, ¿qué no se ha destruido? Qué asco de cohetes teledirigidos, tío Cuando van a por ti ¿Cuántas horas llevas de directo? Eh, dos y un poquito Corre, corre I am a dwarf And a digi Digi, digi Ay, que perdemos el bus Aléjate, aléjate Pum El tiro de gracia Vea, chicos Solo hay 91 jugadores Ya hay 9 muertos Eh, vamos a picos picados Que no hemos ido todavía No, encima de pisos picados Que no hemos ido, ¿verdad? ¿Dónde? Pisos picados Picos picados Pisos picosos Pisos picados Pisos picados Pisos picosos ¿Tenemos a alguien viendo el fracaso? No Pero desde que se ha ido Jorge nadie, eh Ha sido bastante fracaso esto Yo pensaba que Fornite llamaba a las masas Me habéis decepcionado Ángel, tú y las distancias no os medís muy bien, ¿verdad? Ángel, 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 Ángel Ay, la última partida, eh Hay máquinas expendedoras que le metes dinero Vaya, justo hay una squad delante mía ¡Está John Wick! ¡Ay, qué miedo! Vamos a por Ángel Si vais a por mí hay una squad entera, eh Eh, Josema, Josema, Josema Hay una squad entera ahí dentro ¡Ostras! Bueno, casi Ahora creo que vendrá por mí ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Oh! ¡Uy, no ha venido por mí! Vale, resucítame, por favor ¡No! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Oh! Bueno, ya, ya ¿Otra partida? ¡No! Le he dicho la última Aunque haya sido así horrible Me habéis estropeado mi bonito directo Con este último ¡Otra, coño! Que no Que lo dejamos aquí Nada, nada, nada Esto está hecho ya Que yo estoy ya cansado Muy cansado ¿Cuánto llevamos jugando? Demasiado Dos horitas Dos horas y media, seguro Vale, pues hasta las tres, va Colei, que mañana tenemos clase, lo sabes, ¿no? Pero por la tarde No, yo creo que hasta la próxima Da igual Que nada Que un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!